Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a este braserillo del 14 de mayo a 12 días de unas trascendentales elecciones autonómicas, municipales y europeas. Hablaremos de ellas en los dos últimos bloques de este programa que tiene otros asuntos que debatir y analizar y que como siempre cuenta con unos invitados que ya les presento. Carmen Riolobos, puedo decir que flamante nueva, nueva diputada del Congreso, del nuevo Congreso, que a ver si ya le estrenamos. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, bueno, soy hasta el día 20 senadora, porque estoy en la diputación permanente y a partir del día 21 cuando jure, aunque ya he presentado todos los papeles y demás, seré diputada electa y aprovecho para agradecer a los miles de toledanos que me han votado y que me den esta oportunidad de trabajar por ellos desde el Congreso. Pues eso es lo que pasa con todos los invitados que tenemos aquí e invitadas que se presentan por muchas jurisdicciones y la verdad que tenemos un buen elenco en el braserillo de personas que se han presentado a las elecciones, a muchas elecciones y que han sido destacados dirigentes y destacadas dirigentes. Voy a empezar por otra dama, por otra señora, Guadalupe Martín del Partido Socialista Obrero Español, que ha sido diputada, fíjate, te puede enseñar muchas cosas. Guadalupe, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Antes de nada, yo creo que el abrazo de todos los que estamos aquí, nuestro reconocimiento, porque la familia socialista perdía la pasada semana, tenemos que decirlo, pues a un hombre que además tuvo una vinculación con la provincia de Toledo, ya que se presentó por esta jurisdicción, por la provincia de Toledo, hace ya algún tiempo, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue secretario general del partido, ministro y muchas cosas para vosotros parecen ser muy buenas, ¿no? Sí, lo fundamental de Alfredo Pérez Rubalcaba es que era un buen hombre y creo que ahí se resume absolutamente todo, cuando una persona es buena persona, lo traslada a todas las facetas de su vida y lógicamente quiero agradecer todas esas muestras de cariño que hemos tenido, no solo la familia socialista, sino también su familia directa de ciudadanos, votantes o no del Partido Socialista, pero que han mostrado su cariño y estoy muy agradecida. Alfredo va a permanecer mucho tiempo en nuestro recuerdo y creo que ahora muchos ciudadanos que quizá antes no lo decían, ahora le deben ese valor que han demostrado. Que además ha sido justo en plena campaña electoral. Bueno, tenemos a alguien que debuta, ya saben que tenemos aquí cuatro partidos representados, Pedro Labrado, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Jesús. Representas a Unidas Podemos, es la primera vez que vienes al braserillo, este braserillo que yo le cambiaría el nombre por el ventilador dentro de poco, aunque también tiene su doble sentido, los dos títulos, el braserillo y el ventilador. Ya en esta época del año hace menos falta el braserillo. Bueno, pues Unidas Podemos, que está en plena campaña, eres el número tres de esta candidatura, de esta confluencia entre Podemos e Izquierda Unida al Ayuntamiento de Toledo. Bueno, lo primero que quiero es daros las gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con todas las compañeras y compañeros. Lo primero, darle la enhorabuena a Carmen, como hacías, por su acta de diputada. Me sumo al homenaje que ha hecho Guadalupe a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y nada, a vuestra disposición para hablar de todos los temas que tenemos por delante. Pues nada, encantado de escucharte tus opiniones también. Julio Comendador, que hacía tiempo que no le tenía, se está trabajando ahí el hombre con la campaña también electoral de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Estáis trabajando a tope, como todos. Sí, me ha tocado estar ahí en las cañerías de la provincia de Toledo, porque ha habido muchas listas que cerrar. Hubo una campaña en las generales también que hubo que apretar y estamos muy contentos, la verdad, con los resultados que se hicieron el 28 de abril. Y con esa cuesta abajo que vamos, notándolo con la confianza de los ciudadanos, pues nada, a rematar este 26 de mayo y suerte a todos, que estamos en pleno fragor de campaña. Tenemos aquí a compañeros de los medios de comunicación que ya tienen noticias. Además, en el momento que ha dicho Cañería, Julio Comendador, Antonio González Jerez, ha dicho ya sé quién es fontanero de Ciudadanos. Buenas noches. Está clarísimo, ¿no? Buenas noches. ¿Quién maneja, como dice Carmen Río Lobos, la sala de máquinas? Que también en el PP sala de máquinas, fontanería era más un término socialista, ¿no? Y Ciudadanos, cañerías, ¿no? Noticia, es noticia eso, ¿eh? No, bueno, somos un equipo de él, más que no... Un equipo de fontaneros, de fontaneros de la política. Yo fui fontanero también, mi padre lo fue, y durante veranos yo ejercí esa profesión. Es que se ve de todo en esta vida. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo llevas tú la campaña? ¿Desde el diario ABC como director? Sí, con todos tus corresponsales en la provincia. Con un pincel, con un pincel. Sí, se está llevando bien. Si vamos a entrar a salvo desde hace ya dos meses, nada, estos... Yo creo, señores, señores. Es más, echaremos de menos cuando termine incluso, yo creo. Creo que hay muchos actos. Y muchos coinciden, y hay más partidos también. Y en otras jurisdicciones como Talavera de la Reina hay siete partidos, ¿no? Aquí en Toledo somos, ¿cuántos van a...? Hay siete candidaturas. Siete también, sí. Si todos coinciden en los actos, os tendrán locos a todos, ¿no? ¿O qué? Pues nada, hay que seleccionar, hay que ser selectivo. Hay que seleccionar. Hay que resumir. Todo lo que a veces. Es que además es imposible que el ciudadano no se trague todo ahí. Hay que hacer un compendio adecuado. José María García Montesino, la única FM. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y usted, ¿cómo lleva la campaña? Bien, como dice Antonio, seleccionando un poco, como bien se sabe, hay partidos que mandan notas de prensa incluso a última hora, no, convocatorias más bien, y a las que, claro, pues al final no se puede acudir a todas, y sobre todo teniendo en cuenta que es a última hora cuando te lo envían. Pero, como dice Antonio, hay que seleccionar porque no da tiempo a todos y no todos van a sacar representación. Bueno, vamos a dejar hablar de política y vamos a hablar de algo que a ustedes les va a interesar mucho. Y estas seis personas, que tienen un criterio bastante interesante, van a opinar sobre algo que de verdad nos afecta. Los dos primeros temas nos afectan mucho a los trabajadores y a muchas de las personas que viven en muchas poblaciones de aquí, de la provincia de Toledo. Porque vamos a abordar un tema que interesa y preocupa mucho a los ciudadanos, y más todavía a ustedes los que viven en una población mediana y pequeña, que están viendo cómo van desapareciendo de sus localidades, oficinas, entidades y sucursales bancarias. A los despidos del sector bancario se suma ahora el cierre de sucursales. Fíjense qué dato. Desde 2008, cuando la crisis estaba en uno de sus puntos álgidos, se han cerrado en España 26.000 oficinas bancarias. Esta década negra de los bancos ha despedido solo en lo que va de año, en 2019, y estamos en el mes de mayo, a 10.000 empleados, a 10.000 personas. El año pasado se cerraron 1.300 sucursales y oficinas bancarias. Algunos bancos dicen que es menos importante tener oficinas y otros bancos y cajas. Por ejemplo, es el caso de nuestros amigos de Eurocaja Rural, aquí en Castilla-La Mancha, que apuestan por una política de abril donde otros cierran o donde no existe una sucursal bancaria. Hay provincias españolas donde la sombra en los pueblos es muy preocupante. Hay pueblos en los que no hay ni sucursal ni un cajero automático y se ven obligados a viajar durante muchos kilómetros, en algunos casos, para ir a sacar dinero o para cobrar la pensión. Es la España que yo llamo vaciada de bancos. Ojo, en un país donde bastantes de esas personas mayores, ancianos de la tercera edad, no saben manejar internet y no pueden realizar lo que usted, si es más joven, realiza habitualmente, que son operaciones en banca online, en banca por internet. Por tanto, empiezo por Carmen Ríolobos. Media España, Carmen está sin efectivo. Bueno, pues yo creo, sinceramente, que es una mala noticia para un problema muy grande que tenemos en el medio rural, que precisamente es que queremos centrar y arraigar y mantener la población, no solamente la mayor, sino también la joven, que se quede en el medio rural. Para eso es fundamental que tengan servicios. Y hay servicios que son básicos, como son la sanidad, la educación, los servicios sociales. Yo creo que tener una oficina bancaria, aunque sea una de un conjunto de empresas, debería haber, porque es un servicio básico y especialmente para la gente mayor. Y yo puedo poner un ejemplo que ya está funcionando. Es decir, dentro de la asistencia sanitaria, en la mayor parte de los pueblos hay consultorio médico o hay centro de salud. Es decir, que el médico pasa por allí, el ATS pasa por allí. En la mayoría de los pueblos de Castilla-La Mancha, aunque sean muy pequeños o tienen una farmacia o tienen un botiquín, y además el farmacéutico vive allí. Hay en este momento farmacias que están en municipios tan pequeños que al no tener el nivel de población adecuado, no ganan para poder estar allí instalados. Y las administraciones públicas les están dando una compensación con carácter mensual para que puedan mantener las farmacias abiertas. Es decir, eso lo hacíamos nosotros cuando gobernábamos y lo sigue haciendo el gobierno. Vuelve el botiquín otra vez. Entonces, habrá que encontrar una solución, porque lo mismo que es vital que haya telefonía móvil, banda ancha, 5G, 4G o lo que sea, para que haya no solamente comunicaciones ferroviarias y por carretera, comunicaciones por autobús, sino también comunicaciones telemáticas, eso es fundamental para fijar la población. Y yo creo que el que haya oficinas bancarias, el gobierno tendrá que tomar alguna medida, porque no puede ser que se estén cerrando, porque claro, la gente mayor, no sé si lo conocéis, si tenéis personas mayores que vivan en un pueblo, la gente quiere ir todos los meses con su cartillita a sacar el dinero de la pensión y a actualizar la cartilla. Entonces, es una fatalidad que no haya nada más que cajeros. Estoy de acuerdo con eso que dice de los botiquines, es que vuelve otra vez a figura. Os pido brevedad porque sois seis personas y para dar varias rondas. Guadalupe, dicen los bancos que están cerrando, que eso, que es otro modelo para la gente joven, claro, olvidándose también de la población rural. Apuesta a muchos bancos porque hemos estado, bueno, investigando, argumentando durante toda la mañana en la redacción por qué se produce este cierre de 26.000 oficinas en una década. En España había 46.000 oficinas, hoy hay 46.000 oficinas. Pero claro, también dicen los bancos que es una nueva ola y que la gente pide otras cosas que a través de Internet. Pero, ojo, en Valencia se están poniendo, lo que tú dices, cajeros automáticos y en la Comunidad Valenciana y en Palma de Mallorca, que son las dos provincias, las dos comunidades donde más hay especial incidencia de cierre de sucursales bancarias, dicen Guadalupe que con los cajeros automáticos la gente no quiere funcionar. Porque lo que quieren es un asesor personal, alguien, como ella decía, que me arregle mi cartilla, que me ayude, porque estamos hablando de un servicio necesario. Claro, por mucho que las entidades bancarias busquen la rentabilidad absoluta en todo lo que es un negocio, tienen que entender que el modelo tiene que ser necesariamente otro. Las personas que viven en el medio rural, fundamentalmente, lo que necesitan es una, y lo que demandan, es una atención personalizada, les gusta ir al banco, les gusta actualizar su cartilla, y evidentemente habrá gente joven que recurra a los cajeros, pero hay gente mayor a la que se le invita a acudir a un cajero y lo único que hace es enfadarse y además incluso cambiarse de entidad bancaria cuando puede elegir. Pero es cierto que todo eso son varios eslabones, porque si cierra el banco o la caja hay menos actividad económica, hay menos puestos de trabajo que podrían consolidarse en el propio pueblo, y además se está vulnerando un derecho como consumidores, que yo creo que los bancos se lo tendrían que replantear. La gente tiene derecho a ser atendida además de percibir un servicio, pero no estamos hablando de un servicio público, estamos hablando en definitiva de un servicio privado que cada vez se va dejando más del medio rural. La famosa caja, cuando existía la caja, tenía un modelo de hace ya muchos años que tenían un modelo de atención cercana, pero además tenían un modelo para los núcleos de población más pequeños que era lo que se llamaba el caja bus. Seguro que muchos de los espectadores se acuerdan cuando iba a algunos pueblos cada ciertos días. En Castilla y León hay un autobús que va con una oficina móvil y un señor, un autobús es. Pero el caja bus existía hace muchos años y posiblemente se tengan que replantear, hacer un modelo que permita que el ciudadano pueda llamar a una puerta y que alguien le abra. A ver qué dice Unidas Podemos, Pedro Labrado, de esta situación. Yo creo que esta situación es consecuencia de todo este proceso que ha habido de reordenación de todo el sistema financiero como resultado de la crisis mundial del propio sistema financiero. Yo no estoy totalmente de acuerdo con Guadalupe en que los servicios bancarios no sean un servicio público. Hoy en día, evidentemente, para absolutamente, si tienes un contrato de luz, de telefonía móvil, de internet, de suministro de televisión por cable, tú tienes que tener obligatoriamente una cuenta bancaria. A partir del momento de que es una obligación tener una cuenta bancaria, el propio servicio bancario se convierte en un servicio esencial para la ciudadanía. A partir de ahí, hay que garantizar el acceso a ese servicio público. O sea, a ese servicio que yo considero que es público. Y también entró un poco con lo que decía Guadalupe. Claro, todo esto ha sido también como consecuencia del deterioro de todas las cajas tradicionales que prestaban un servicio muy claro y muy concreto, que tenía una razón de ser, que era la de estructurar los territorios y dar ese servicio a los territorios. Las cajas, a partir de un determinado momento, toman un rumbo de expansión, de querer ser más de lo que realmente eran, querer entrar en negocios que no eran los suyos tradicionales y que les ha llevado al deterioro más absoluto que prácticamente han desaparecido. Unido a ese saqueo sistemático que han sufrido muchas de ellas por parte de los dirigentes que pusieron los partidos políticos para dirigirlas y que finalmente las saquearon. Y hay muchos casos que no los voy a relacionar. Pero como consecuencia de eso, hoy, al cierre de centros educativos, al cierre de centros sanitarios, al cierre de farmacias, al cierre, a la retirada de los transportes públicos, se va sumando ahora el cierre de los servicios bancarios, que en algunos casos es cierre del servicio bancario, eliminación del cajero automático, porque ya más allá de la brecha que van a tener las personas que vienen en las localidades pequeñas, sino que es que ni siquiera están los cajeros automáticos. Y es más, ni siquiera se puede pagar con tarjeta porque en muchos casos no llega ni siquiera a Internet. Sí, pero es que lo que estamos hablando es el cambio de forma de los bancos, el cambio de forma de relacionarse con otras generaciones, como antes he dicho, más jóvenes con las entidades bancarias, que como dice Pedro, está más basada en el ordenador y en el teléfono móvil y en la aplicación. Pero esto no le vale a usted, que nos está escuchando, iba a decir Illán de Vacas, desde los navalucillos, por ejemplo, o de Herreruela, o de Mejorada, o de vuestros pueblos, ¿no? A ver, Julio, desbancarización. Cuida con esa frase, desbancarización. Lo has introducido el concepto de España vaciada, yo creo que hay que verlo como algo más global. Pedro nos intenta aquí meter miedo con el saqueo. No ha llegado a decir lo de la troika, pero casi, ¿no? Pero luego es verdad que has introducido... Las cajas de ahorro han sido saqueadas, han desaparecido. Pero tú mismo, Pedro, has introducido luego el debate de fondo, que es faltan medios en educación, faltan medios en sanidad, en todas estas zonas. Bueno, pues vámonos al punto de la cuestión. Sobre el tema de los bancos, que conozco bien, mi padre fue director del antiguo Banco Central, de estos banqueros que iban a Oropesa, estuvo en Villacañas, que Guadalupe conoce, cuando estaba el director del banco al lado del sacerdote y del médico, eran los que mandaban en los pueblos. Y el médico, el cura, el veterinario, el boticario y el del banco. Y el cabo de los bancos. Y el cartero. Eso lo he vivido, y es verdad que hay ciertas profesiones que en esta nueva era de la cuarta revolución tecnológica, hablamos de inteligencia artificial y demás, bueno, no hay que perder nunca esa persona que te da la mano en un banco, que te asesora de qué hacer con tu dinero en los nuevos tiempos que corren, siglo XXI, siglo XXII y demás. Pero acabo con esto. El debate de fondo y ciudadano lo tenemos muy claro y hemos hecho un diagnóstico y lo presentamos en nuestra campaña a las nacionales, es que España tiene un problema con la despoblación. Nosotros lo llamamos la España olvidada del PP y del PSOE. Hemos hecho nuestro diagnóstico, ahora dices que no hay que hablar de política, pero hay que hablar un poco, porque al final esto tiene su explicación. El diagnóstico es que 4.000 municipios en España están a punto de desaparecer y se pueden hacer cosas. Las Islas Canarias, por ejemplo, hemos visto como hace unos años estaban en riesgo de despoblación y se hicieron medidas, rebajas fiscales que todos conocemos, ayudas de vuelos a la península y las Islas Canarias han dado un salto. Y nosotros hemos visto incluso mapas de despoblación con la frontera de Portugal y hemos visto como el oeste de Extremadura y de Castilla y León tiene riesgo de despoblación muchísimo más alto que Portugal. Total, que hay un problema hipolítico que hay que solucionar. Que vayan pensando los cuatro políticos a ver qué solucione. Vamos con los periodistas. Antonio González Jerez, está clarísimo. Hay marcas como Eurocaja Rural, no me duele en plena de decirlo, todos lo sabemos, creo que es una firma patriótica, muy patriota de esta región, que está apostando por otra forma de entender la banca, que es llegar a los sitios donde no hay bancos. Que luego a lo mejor dentro, cuando una generación desaparezca, esta generación desgraciadamente dure muchísimo tiempo, a lo mejor los hábitos han cambiado también. Sí, en el caso de esta entidad que tú dices, hay varias decenas de localidades, la única entidad financiera que existe es esa. Que está creciendo. Efectivamente. Entonces, bueno, pues eso es también una fuerza de voluntad de la propia entidad financiera. O únicamente se centra en el valor de negocio puro y duro. Y es una caja. Y efectivamente hace esa labor también social. Pedro lo decía antes también. Si nos obligan a tener una cuenta bancaria para todo tipo de recibos, hombre, que exista por lo menos. No va a ser virtual. Lo que hay que evitar en todo caso es que volvamos a meter el dinero debajo del ladrillo. Porque a este paso seguramente que en algún pueblo alguno va a tener tentaciones de hacerlo. Antonio, ¿por qué se despide tanta gente en los bancos teniendo tantos beneficios? Bueno, para tener más beneficios. Es que este tema es muy profundo. Ah, para tener más beneficios. Para tener más. Si tú eliminas, has dicho antes, 10.000 en los últimos meses, pues efectivamente es un gasto menos que tiene. Entonces, digamos, la excusa o el pretexto está bien servido. No puede estar una población de 1.500 habitantes porque no hay negocio para esto. Entonces, es el camino que adopta. Venga, vamos a escuchar Montesino. España, eso sí, es un país de oficinas bancarias. Tengo que decir que también dentro de los datos somos el país que tiene más todavía. Aunque hayan cerrado 26.000 en la última década. Los datos, bueno, dicen los banqueros que no son muy alarmantes. En cuanto a provincias y regiones, hemos dicho, en la Comunidad Valenciana, también Castilla y León, donde hay pueblos ya muy pequeños que están tendiendo a desaparecer. Y en Castilla-La Mancha, para que lo sepáis, Cuenca y Guadalajara. En Castilla-La Mancha son las provincias donde más oficinas han desaparecido. Montesino, su reflexión. Bueno, pues quizás, se han cerrado 26.000 y quizás tengamos más que en otros países de Europa, pero a lo mejor es que están mal repartidas las oficinas bancarias. Pero no solo eso, claro, ¿qué esperamos? Es una empresa privada. Evidentemente, su misión y su obligación es ganar dinero. Y si para eso tienen que cerrar oficinas, lo van a hacer. En este país existía un sistema financiero buenísimo, muy bueno, excelente, que eran las cajas de ahorro. Pero se pusieron enfrente de esas cajas de ahorro a personas no cualificadas, personas que no eran profesionales de este tema, y al final esto ha pasado factura. Se ha quedado un único sistema, cuando antes había, podemos decir, dos sistemas, el de la banca y el de las cajas. Las cajas eran lo cercano, lo que llegaba al público, lo que llegaba al ciudadano. Y el banco lo que quiere ahora mismo, actualmente, es que desaparezca el cliente físico. Simplemente lo que quiere es que todo se haga a través de internet, cajero automático, y donde no llegue, pues que se busque en la vida. Es simplemente... Un minuto para cada uno, ¿vale? Porque me están diciendo ya, Richi, por cierto, le tengo que saludar aquí al director de esta televisión, a Javier Burna Diego, que me decía, Jesús, más temas de estos que interesan... Este es muy profundo, este es apasionante. Y me decía, ¿y las gasolineras que no sirven la gasolina? El autoservicio, pues como los bancos, que dentro de poco también van a echar hasta, que está dentro, cobrándote ahí en la cueva, y que te vas a manchar las manos. Cuidado, estos temas son los interesantes. Mi opinión es que hay servicios públicos... ¿Cómo lo arreglamos? Hay servicios básicos que se tienen que prestar. Entonces, si empieza a haber carencias en este sentido, habrá que resolverlas. Y yo voy a poner el ejemplo que ponía antes de las farmacias. Es decir, en este momento se está apoyando a farmacias que están en el medio rural, en municipios muy pequeños, porque no se ha cerrado ninguna farmacia en Castilla-Almancha, sino todo lo contrario, cada vez hay más farmacias y cada vez hay más colegios, más centros escolares, más consultorios médicos, más centros de salud. Lo que hay que hacer es apoyarlo desde las administraciones o con normativas que exijan. Ah, quiero decirte que ahora mismo... ¿Cómo obliga a los bancos tú? Perdona, la luz. Todos los municipios tienen luz. Y entonces, en este momento, las administraciones y las empresas públicas que sirven luz en los municipios han instalado la red de distribución que se les ha exigido para que pudieran tener todos los servicios de luz. Es decir, todos los municipios. Tenemos sistemas de distribución de agua que, aunque es público-público, hay que tenerlo. Quiere decir que el tema de telefonía móvil, la banda ancha, estamos exigiéndole a los municipios que haya telefonía móvil. Bueno, no, mi partido, en su programa electoral, en este momento, lo que lleva son un conjunto muy importante de medidas para apoyar al medio rural, no para eliminarles servicios. Y en ese sentido, van desde apoyo a los agricultores de una forma especial, garantizar la política agraria común, que tengan todos los servicios que necesiten, de transporte, luz... Estamos hablando de banco. En el tema de los bancos digo que habrá que encontrar soluciones, porque lo mismo que se ha encontrado una solución para que un medicamento que vale 0,90 se pueda llevar dos veces al día, por la mañana y por la tarde, una insulina, a una paciente de anchura, si se ha encontrado la solución. Y son empresas privadas las que... Es decir, que es una cooperativa farmacéutica que es privada. Han hecho el pueblo de Pedro Sánchez. Sí, claro, una cooperativa farmacéutica que es privada y un conjunto de farmacias que es un servicio público, pero de gestión privada. Y se ha encontrado solución. Medio rural, de acuerdo. Al medio rural hay que apoyarle. ¿Por qué? Porque es verdad que, aunque hay muchas gestiones que hacemos vía telemática, hay en este momento muchas por la ley de protección de datos que tienes que hacerla presencialmente. Carmen, que tenemos poco tiempo y tienen que hablar todos. La banca cierra de media a un ritmo de algo más de 5 oficinas al día desde hace 10 años. Según publicó el Banco de España, hace un año 4.109 municipios de España, con el 2,7% de la población, carecían de oficinas. Guadalupe, ¿soluciones? Soluciones pasan por garantizar, por supuesto, abrir y no cerrar. Y los ciudadanos discriminan muy bien entre abrir y cerrar. Está clarísimo. Lo que son servicios públicos, hay que mantenerlos en el ámbito rural para fijar la población. Pero estamos hablando de entidades privadas y, de alguna forma, aplicando políticas europeas, que yo creo que ahí tiene que estar presente Europa, en garantizar a los consumidores que tienen una atención bancaria justa. Yo no digo que tenga que haber una oficina bancaria por obligación, porque no van a ser nunca un servicio público, puesto que son un servicio privado, pero, de alguna forma, la banca debería garantizar que está abierta al ciudadano, que el ciudadano tiene una entidad disponible y, sobre todo, que puedan prestar servicios en los núcleos de población más pequeños. Yo creo que eso es necesario regularlo desde el punto de vista del consumidor de banca. Y me parece imprescindible. Y ahí, este problema no solo lo tenemos en España, lo tenemos en muchísimos más puntos de Europa. Pero aquí más que nunca, ¿eh? Bueno, aquí porque ha habido más presencia de entidades, pero en España hay zonas que están viéndose de forma claramente despoblada y hay que tomar medidas de garantía de servicios públicos, pero también de servicios que no son públicos. Otra consecuencia de la España vaciada, los bancos. Pedro, a ver qué reflexión ha sido. Como dice Toledo, ya hay, según los últimos datos de Banco España, 43 municipios sin entidades financieras. Si no paramos esto, en breve plazo habrá más. Hay soluciones para parchear, yo creo que para parchear, ¿no? Y que también recomienda Banco de España en sus últimos informes, como son las oficinas móviles, cómo es rescatar aquello que había antes en las oficinas de correos, había una oficina postal que también tenía ahí un aspecto también que era como una entidad financiera, que también se podía, porque además se podían recibir giros, y como tenía todo ese tema, también había algún tema de cuentas bancarias, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos propuesto en nuestro programa electoral para las elecciones generales, evidentemente si nos hemos comprado un banco por 60.000, hemos comprado parte del sistema financiero por 60.000 millones, pues evidentemente una de las soluciones pasa por la banca pública, que va a funcionar sin esos criterios de beneficio que llevan a que las entidades privadas, evidentemente defendiendo sus propios intereses, no les importa a la gente, les importa su cuenta de resultados, y eso pues es lícito, sí, pero como el servicio hay que prestarle, pues para eso está el Estado, para garantizarlo. ¿Cómo lo puede garantizar? Evidentemente con una banca pública, que además en este país, la red de cajas de ahorro en el fondo era una red de banca pública, que estaba admitida por la ciudadanía como una cosa natural y normal, que servía... Cooperativa además, que servía... Bueno, había algunas que eran cooperativas, como las cajas rurales, y las cajas de ahorro, pues eran cooperativas, tenían otro estatuto. Pero las cajas rurales no son públicas. No, no, son cooperativas. Son cooperativas de crédito, es una empresa privada. Por eso estoy diferenciando como las cajas rurales son cooperativas, pero Caja Castilla-La Mancha, que fue la primera intervenida, cuando todavía casi ni se hablaba de crisis, no era una cooperativa. Bueno, en ese sentido, yo creo que parte de la solución vendrá porque desde el Estado haya una banca pública que pueda prestar servicios en aquellos lugares a donde no llega la banca privada. ¿Tú has sido capaz de hablar por teléfono con una máquina de un banco? Pues imagínate una persona con más de 70, 80 años, que tenga que hablar con la maquinita encima. Porque aparte de eso, te mandan al teléfono y ahora... Aquí hay tres puntitos por cerrar. El primero, es verdad todo lo que estamos comentando, pero no hay que tenerle miedo a esta revolución tecnológica en muchos aspectos. Y he empezado diciendo que el perfil de un banquero asesorando a un vecino es fundamental. Pero, por ejemplo, el debate que se ha abierto de una gasolinera, yo creo que no hay que tenerle miedo a que ciertos trabajos se vayan sustituyendo por otros que no necesitan un asesoramiento... No, sustituyendo por una máquina. Hay un satisfactor de las gasolineras. Antiguamente también había... Acabas de decir que no pasa nada porque... Perdón, que se sustituya a un gasolinero por una máquina. Solo digo que no hay que tenerle miedo a este tipo de avances. Yo hoy en día he hecho la gasolina con una tarjeta de crédito y no pasa nada. Pero yo busco a un sitio donde no lo eche. Solo digo que no hay que tenerle miedo. Antiguamente había tiendas de sombreros... Ni paso por una caja del súper que no haya cajera. A principios del siglo XX había tiendas de sombreros y las tuvieron que ir cerrando porque se dejaron de vender sombreros. Hay ciertos trabajos y ciertos trabajos por los que no tenemos que tenerle miedo en ese sentido. Es verdad que hay entidades privadas que quieren destinar su dinero a beneficio y por ese que era el problema de fondo. Que es que hay 4.000 municipios en España que se están muriendo. Y la solución mágica desde Ciudadanos nunca va a ser una banca privada, sino que va a ser un plan contra la despoblación rural que hemos presentado. Y que lo interesante de todo esto, y voy al objetivo, el español de a pie nos ha apoyado porque este subidón que hemos tenido el 28 de abril ha sido gracias a diputados en esas provincias de la España profunda, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Castilla y León. Antonio, ruego breve a los dos, por favor. Yo creo que si algo está detectado en este país en los últimos tiempos y los políticos sabrán cada vez más, es de la despoblación que existe en España. Eso es evidente. Es un problema que todo el mundo lo dice. Por lo tanto, habrá que tomar medidas. Porque si no, la desigualdad va a ser mayor. Entre ciudades y medio rural cada vez la distancia muchísimo mayor. Y no tiene sentido que un pueblo a 50 kilómetros, yo que sé, de Valladolid, esté sumido en el olvido, y en Valladolid, viviendo más o menos cómodamente. Pues no sé si los poderes públicos tendrán que establecer una especie de gestor bancario, igual que hablábamos antes de que iban por los pueblos y demás, pero el que vive a 50 kilómetros de Valladolid, tiene que irse a Valladolid todos los días en el coche a cobrar su pensión. Efectivamente. Es decir, que algo hay que hacer. Ese señor o esa señora no puede estar abandonada a su suerte. Montesino, usted no se va a vivir al pueblo por lo que ve. El servicio bancario no es un servicio público. Y lo que sí le va a hacer el Estado es garantizar este servicio de banca allá donde no existe. Yo no estoy de acuerdo con que tenga que haber una banca pública. En este país existe, por ejemplo, el consorcio de compensación de seguros. Y no veo que haya una aseguradora del Estado. Para aquellos vehículos que no son cubiertos, por ejemplo, por cualquier aseguradora privada, pues para eso está este consorcio. Quizás debería haber un consorcio de esa banca para que lleguen los servicios allí donde nos llegan. Pero tener una banca pública para que vuelva a pasar lo que ha pasado o para volverse a regalar a los amiguetes como pasó en su día, pues yo prefiero que las cosas se queden como están y que sigamos para adelante. He dicho que es un tema muy profundo, muy complejo. También es muy bonito de abordar. Y nos quedaría mucho en lo que analizara también en este asunto. Pero es un tema muy triste para mucha gente que, como digo, vive en muchos pueblos, en muchas poblaciones, en algunas localidades donde no existe este servicio. Aparte de otros también. Bueno, yo no sé si has tenido que fichar desde ayer. ¿Estáis trabajando en la oficina, en la redacción de ABC? Estamos trabajando en ello, como es eso de decirlo, localizándonos. Julio, estamos trabajando en ello. Voy con las diputadas luego. Usted tampoco, usted es autónomo. ¿Y tú, Pedro? Yo fichando. ¿Has tenido que fichar? No, 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 no he tenido que fichar, pero me gusta eso. ¿Y por qué los diputados no fichan? No, perdona. Yo antes de entrar en política estuve durante un montón de años... ¿Y fichó? Bueno, fichando. Fichamos, primero firmábamos en las hojas, en el Instituto de Ciencias de la Salud. Yo estuve 23 años trabajando en la funcionaria, primero firmábamos en una hojita en blanco, después fichábamos, después el dedo, después el dedo. Aquí en Teletoreo han tenido que fichar, desde ayer, y muchos trabajadores también. Vamos con ese debate enseguida, después de la publicidad. Se iniciaba esta semana, podemos decir, esta segunda quincena del mes de mayo, con la noticia que ha equilibrado a otras de la actualidad. La necesidad obligatoria que todos los trabajadores tienen de las empresas españolas para realizar un control horario. Como hay controversia, y muchos se están preguntando quién lo debe hacer, les digo que los que no tienen esa necesidad de fichar son, por ejemplo, los autónomos. Evidentemente, ¿quién va a controlar a un autónomo que no tiene ni hora de empezar a trabajar, ni hora de terminar, que trabaja los sábados, los domingos, las fiestas de guardar y que nunca se pone malo? Pues los autónomos, los altos directivos y los trabajadores, socios de cooperativas, están exentos de fichar. Y yo añado a otros, y voy a crear debate aquí en la mesa, a los diputados y senadores. Dicen que es porque trabajan también en sus respectivas provincias. Muy bien, exactamente como está pidiendo el gobierno a los comerciales de una empresa, que trabajan en otras provincias y que obligatoriamente, o a través, ya se está estudiando una aplicación, o como sea, tienen que fichar. Pero no, en el Congreso es mejor no controlar quién va a trabajar o deja de trabajar. Los que se dicen trabajadores del Estado, y aquí tengo a dos trabajadoras del Estado, dos diputadas. Lo dicho, el Ministerio de Trabajo obliga ya al registro diario de la jornada de los trabajadores y también a los trabajadores móviles, comerciales, temporales o trabajadores a distancia, tal y como recoge la guía del Ministerio, que persigue el cumplimiento de las horas, el tiempo de trabajo efectivo, las horas extraordinarias, que son muchas y que se dejan de pagar, y que ayudará a saber cuántas horas se realizan, evitando regalar ese tiempo extra, esas horas extra a las empresas. Lo que sí está provocando, Antonio González Jerez, esta obligación de registrar la jornada laboral diaria vigente desde este pasado domingo, desde ayer, son auténticos quebraderos de cabeza y algunos empresarios no saben a qué atenerse, no saben cómo aplicar este real decreto y a los trabajadores, pues que estamos escuchando que dicen que aunque les convenga, pues que les quita tiempo el fichar por la mañana, por la tarde, al mediodía, al salir. Por tanto, ¿te parece adecuado o os parece adecuado el control de la jornada laboral que el gobierno obliga a aplicar desde esta semana? Es que la variedad de empresas que hay en este país es tan amplia que yo creo que posiblemente someter a todos al mismo sistema, a lo mejor no es lo más adecuado. Yo creo que las grandes empresas sí tienen de hace tiempo y de siempre, incluso a lo mejor están instalados ya ese tipo de control. Pero, ¿qué tipo de empresas son las que, por ejemplo, en la provincia de Toledo son más numerosas? Pues son las pequeñas y yo creo que desde la semana pasada o el domingo pasado, pues muchas están estudiando a ver cómo lo pueden hacer, porque no todos los tipos de trabajo son iguales. También está ahora el teletrabajo, es decir, a veces también los objetivos más que el horario del trabajo. Es tan variada la casuística que someter a todos a la misma norma, yo creo que es un poco a lo mejor excesivo. De hecho, me parece que, por lo menos en Europa, hay algunas excepciones, depende del trabajo que sea, para someterse a esta obligación. Y luego, claro, establecer para el pequeño empresario que tiene dos o tres trabajadores, que no todos están a lo mejor en una oficina, sino están por ahí dando vueltas, establecer este tipo de control va a ser un poco complicado. Sí que parte esta normativa de la necesidad de regularizar y que se declare en todas las horas extra. Ha sido un lío. Pero meter a todos en el mismo... Yo he escuchado en los dos últimos días a cantidad de gente, representantes de las empresas, y las quejas son evidentes, porque no todo el mundo se le puede someter al mismo sistema, porque no todos los trabajos son iguales. Y yo creo que eso hay que verlo bien. No sé si los decretos posteriores van a facilitar o a complicar más todavía esta cuestión, pero yo creo que generalizar a veces no es bueno. Esta medida yo entiendo que se toma para que ese trabajador, cuando trabaje de más, se le pague esas horas que trabaja de más y sobre todo para que se cotice Hacienda. Pero claro, yo también pienso qué pasa con diputados, senadores y otros trabajadores de la administración. Pero claro, por ejemplo... Tienen que fichar, están obligados. Sí, pero entiendo yo que tienen que fichar y lo hacen. Pero la cuestión está en que si se cumple el horario para no trabajar de más, también mirarán si se va a cumplir el horario para que no trabajen de menos, porque eso todos sabemos que existe, que no se cumple el horario. Entonces yo también me gustaría saber si eso va a ser así, si va a ser por arriba y por abajo. Y tú como autónomo, ¿cómo lo has recibido? Yo es que, como usted dice, yo no tengo hora de entrar ni de salir. O sea, yo hay sábados, por ejemplo, este día de hoy estuve trabajando. O sea, que no lo veo. Pero por otro lado, por ejemplo, como dice Antonio, las grandes empresas tienen un sistema automático de fichar, pero esto me parece que es un brindis al sol para esos pequeños empresarios que no lo pueden afrontar de una forma correcta. Es decir, el trabajador, a usted le llega un empresario y le dice, toma, porque pueden hacerlo así, toma la hoja y me vas a poner que entras a las 16 y te vas a las 20, aunque te vayas a las 22. ¿Cómo van a poder controlarlo? Esto es, como digo, un brindis al sol, porque se sabe desde hace siglos que aquí ha habido empresas que no han cumplido nunca con ese horario, que es la banca. Lo sabían. Y sabían dónde estaban trabajando. Podían ir los inspectores perfectamente a cualquier oficina bancaria por la tarde, que se los obligaba a los trabajadores a trabajar por la tarde. Pero ya no es porque no cubren ese sueldo, es que tampoco están cotizando la Seguridad Social. Entonces, yo estas medidas, pues bueno, las veo que esto es para, bueno, la imagen queda bien, queda bonito, pero no lo veo que vaya a ser muy efectivo. Bueno, no están de acuerdo con lo que están diciendo. Julio Comendador, Ciudadanos. Sí, bueno, evidentemente hay que hacer frente a situaciones de abuso laboral que estamos viviendo y que seguimos viviendo. Habrá un porcentaje más o menos pequeño que habrá que calcular, hablan de en torno al 5% de personas que hacen horas extras que no están siendo remuneradas y bueno, y para eso está hacer política y gobiernos, ¿no? Pero, claro, en detrimento de la flexibilidad laboral, es que me voy un poco al debate anterior. Desde Ciudadanos es que nunca vamos a tener miedo a esta revolución tecnológica, a hablar del teletrabajo, a hablar de conciliación laboral. Yo creo que en el Congreso hemos hablado mucho de conciliación laboral, de favorecer la flexibilidad laboral y muchos han dado clase de feminismo y conciliación laboral y luego a la hora de la verdad nos ponen sobre la mesa este tipo de reales decretos. Un viernes, después de que ya se habían cerrado las cortes, un consejo de ministros ahí un poco por detrás, como acostumbra hacer el gobierno de Sánchez en estos ocho meses, para ponerse banderitas y nos ha puesto sobre la mesa esta medida que yo no sé con quién le habrán consensuado, pero en la práctica está creando una situación de alarma. De primeras, favorece el presencialismo, que yo creo que es algo que en España, en Europa, se ha caracterizado para mal con todo este tema de los funcionarios que estamos viendo y sería llevarlo a las grandes empresas, eso de estar leyendo el periódico delante del ordenador, pero con tal de estar fichando, es fundamental. Esa cultura en España hay que cambiarla con lo que está en el norte de Europa y en ese sentido se favorece el presidencialismo y no se favorece la flexibilidad. Pero está claro, y con esto a cabo, que hay que ir buscando medidas de ir a por ese abuso laboral. Esto no sabemos qué tiempo le vamos a dar, ahora la situación de alarma está en todas las empresas, yo en mi fundación, que somos 20 trabajadores, bueno, pues estamos mirando a ver cómo lo hacemos, desde un punto de vista muy tecnológico, con alguna aplicación y demás, pero llevarlo a la práctica va a ser muy complicado. Pedro Labrado, unidas podemos. Julio, no sé de dónde sacas esos datos del 5%, sobre todo los últimos datos de la EPA que me he molestado esta mañana en mirarlos, hablan de que el 48% de las horas extraordinarias que se hacen no se pagan. No, 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 yo te digo que el 5%, no, 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 espera, déjame que te conozca lo que estoy diciendo. Y se concentran en el 5% de los trabajadores, no. No, 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 lo que dice la EPA, estos son datos de la EPA, el 4,8% de trabajadores hace horas extras. Dato de la EPA. El 48%, bueno, el dato que yo te estoy dando no es el que tú estás dando, yo te estoy dando que el 48% de las horas extraordinarias que se hacen no se pagan. No se pagan y no se cotizan. Efectivamente. No se pagan, supone, supone que un trabajador muchas horas trabaja gratis, lo cual es rayan en la esclavitud. Segundo, no se cotiza, es decir, que se roba a la comunidad, porque las cotizaciones van a una bolsa común para las pensiones de todas y de todos, no solo para la pensión del trabajador. Y tercero, evidentemente, se está deteriorando la futura pensión de ese trabajador. Te digo que no, pero no queremos una alarma social cuando estamos hablando del 2,5% de los trabajadores. Me vas a disculpar, Julio. El 5% hace horas extras. No, no, déjame terminar. Los matos de la EPA dicen que el 48% de las horas extraordinarias se puede... Pero yo creo que queda bastante claro que tú estás diciendo una cosa y otra. No confundas a la gente. De lo que suponen en Castilla-La Mancha. Se hicieron más de 6.100.000 horas extraordinarias no pagadas. Pero que estamos hablando del 5% de los trabajadores que hacen horas extras, ya está. De media al día, a la semana son 120.000 horas extras no pagadas. Y eso se cuantifica en que alrededor de 108 millones de euros no reciben los trabajadores. Y las trabajadoras es sin nómina, lo cual es verdaderamente lacerante y... Y luego queréis hablar de conciliación laboral, porque esto te encanta, lo de fichar. Te encanta, hombre. Y la conciliación laboral, si en vez de quedarme a hacer dos horas extraordinarias, que no me paga mi empresa, me voy a mi casa. Sí, lo mismo, familias con los parentales, familias desestructuradas. No, 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 Pedro, no. Eso se soluciona trabajando más y sin cobrar. No, 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 favoreciendo la flexibilidad, la confianza, pasa que en España habrá que ir poco a poco haciendo policía al aspecto. Eso hace que... Escúchame, eso, sí. Reflexión, y tu reflexión, que quiero que tú aplaudes esta medida, ¿no? Sí, sí, le gusta mucho. Yo aplaudo porque además se pone encima de la mesa este tema, que es un tema que parece que ha sido tabú, porque como decía José María, todos sabemos que en muchas grandes, porque habláis de que en las grandes empresas siempre se ha fichado, sí, sí, y luego se han hecho horas de más, como tú hablabas del sector bancario, y todos sabemos que se hacen horas extraordinarias de toda la vida. Y esto es una forma también de poner encima de la mesa este tema para que lo debatamos, para que la sociedad sea consciente, para que se saquen los números de lo que supone y que todos... Ya te lo ha dicho la EPA, ya lo tienes ahí, los números. Claro, bueno, pero la EPA... Tienes que fichar, tienes que montar aquí. No, 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 no. Lo que pasa es que si los datos de la época dijeran que el 99,99% de las horas extraordinarias que se hacen se pagaran, no haría falta esta ley. No haría falta esta ley. No hace falta esta ley porque casi el 50% de las horas extraordinarias no se pagan. Y después lo que decía Antonio, evidentemente hay muchas formas de trabajo, muchas formas modernas, pero también hay muchas formas modernas de saber cuándo estás trabajando y cuándo no estás trabajando, aunque no estés en tu oficina y estés en tu casa. Bueno, Carmen Riólogos, Partido Popular, y queda hablar precisamente a alguien que representa aquí al gobierno, el Partido Socialista. Nosotros estamos en contra, y estamos en contra porque es una normativa absolutamente electoralista, sacada un viernes de remanguillón de todo lo que está diciendo el Partido Socialista, sin pensar, sin pensar, sin meditar y sin planificar, y es una auténtica, la forma de hacerlo auténtica, chapuza, porque está todo el mundo que se sube por las paredes, pero los trabajadores que tienen que firmar están indignados, los empresarios, la pequeña y la mediana empresa, la cual no hace más que acogotarla, es decir, acaba de terminar las elecciones y nos enteramos, después de que han estado mintiendo en toda la campaña electoral el señor Sánchez, que los papeles que manda Europa nos suben los impuestos en 26.000 millones a los de siempre, a los trabajadores, a los empresarios, a los indicadores, Y por eso vais a quitar el impuesto de sus sesiones. No, perdona, es que no lo vamos a quitar, a los de siempre, de subir los impuestos a los de siempre. Y ahora planteáis esta medida que es una auténtica chapuza. ¿Por qué crees que se ha hecho esta medida? No puede ser, hombre, porque es una medida, porque es que hay que ponerla en vigor justo, justo. De la selección. Perdona, el día que entra en vigor y que hay que empezar a aplicarla, el ministerio todavía no ha sacado cómo se tiene que aplicar. Sí, ha mandado una guía ya. Y ha mandado una guía que es absolutamente incomprensible. Una guía de quién decide cómo registrar la jornada, qué medios se puede utilizar para registrar. Es una segunda chapuza más. Y entonces, ¿esto qué es lo que crea? Pues una inseguridad jurídica, un malestar general en todo el mundo, los empresarios, los indicadores, las empresas, porque las grandes lo han hecho siempre. Y los funcionarios llevamos años, 20 o 30 años haciéndolo. Donde se ha podido hacer siempre se ha hecho, pero es ir contra el progreso. En este momento la flexibilidad en el trabajo es fundamental, el trabajo por objetivos es fundamental. Es decir, que hay una serie de trabajos donde tú lo que tienes que hacer es cumplir y sacar un resultado y no tanto fichar, ponerte a ver el televisor o ponerte a ver la pantalla, como decía antes Montesino, en lugar de estar trabajando. Yo creo que es una auténtica chapuza. Es una auténtica chapuza, no tiene ningún sentido y es pura... Claro, hombre, normalmente la dije el empleado, sí, pero también el empleador también. Y de acuerdo con el empresario. Claro, que tú no puedes decir, oye, jornada continua en un sitio donde tienes que cerrar a mediodía porque no hay servicio a mediodía, tendrás que hacer jornada discontinua o continúa. Ahora está la picardía de muchos empresarios, sobre todo del mundo de la hostelería, de nuestras costas españolas, que dirán, cuando venga y dice, oye, tú vas a fichar o no vas a fichar a ver... Nosotros estamos en contra, pero sobre todo porque es una auténtica chapuza y porque va siempre a lo mismo. ¿Estáis en contra de no fichar? No, no, perdona, estamos en contra de esta... Una relación contrastual. No, no, estamos en contra de la normativa que ha sacado el Partido Socialista en plena campaña electoral Venga, brevedad, por favor. En un viernes y de una forma chapucera como hacen siempre. Por favor, os pido brevedad, venga, que no ha hablado Guadalupe. Ya puedes contestar a todos, pero también... El gobierno sabía perfectamente que esto había que aplicarlo, el gobierno anterior y el gobierno actual lo que ha tenido es que sacar un decreto que sea, evidentemente, de obligado cumplimiento porque Europa está exigiendo que se cumpla con la normativa. Vamos a ver, es que a estas alturas, que esto ya se conocía desde hace meses y que ha habido un tiempo de plazo razonable para que las empresas se adecúen a esto... Dos meses, dos meses y sin criterio. Carmen, no he respirado, he contenido la respiración mientras hablabas. Sí, sí, ya he aguantado mucha mecha, sí. Entonces, por favor, por favor, no, la falta de criterio es el tuyo, que sabes perfectamente que esto había que cumplirlo necesariamente. Es que a estas alturas tenemos miedo a saber cuántas horas extras se trabajan, no se cobran, no se cotiza, cuántos abusos de contratos por jornadas parciales hay que evidentemente tienen que aflorar. Habrá trampas, no me cabe ninguna duda. Por parte de los trabajadores. No, 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 por todas las partes y por la parte empresarial que le dirá, firma, que ha llegado a tal hora, pero tienes que venir dos horas antes. De la misma forma que hay gente que tiene contrato de media jornada y trabaja la jornada completa. ¿Nos da miedo eso? No, lo que... ¿Eso es justo o es injusto? Lo que dicen los empresarios es que... Eso supone una falta, no solo de cotización, hacienda. Perdona, hace un momento que yo no he interrumpido a nadie. Como ha dicho José María, eso supone que hay que pagar más hacienda. Me preocupa que no solo no se paga hacienda, sino que además no se cotiza y no repercute en la pensión futura del trabajador. Luego estamos hablando de un engaño encadenado. Si eso es lo que nos da miedo, pues sigamos con el modelo que había. Mirad, yo, a estas alturas, todo el mundo sabe, soy médico de profesión. Yo he trabajado en pueblos de esta provincia y jamás he fichado. Mientras he trabajado de médico. Carmen, no te he interrumpido, por favor. Pero ya has hecho muchas horas más de las que tenías que hacer. He hecho muchas más horas, pero jamás he fichado. O menos si terminaba la consulta. Jamás me ha tenido que vigilar nadie de que yo llegaba al pueblo a una hora y me iba a una determinada hora. Déjame que termine Jesús, porque te tengo que contestar necesariamente a lo que habéis dicho de diputados y senadores. Porque has argumentado con lo de fichar o no fichar. Yo he sido diputada desde el año 2008 hasta el año 2019. A mí nadie me ha tenido que recordar cuál es mi jornada de trabajo y cuánto tiempo tengo que... A Guadalupe Martín. Es que ahí está mi ética personal. No, pero déjame que termine Jesús. Hay que recordar que más allá de la ética está la ley. Y la ley dice que estamos obligados a tener una dedicación exclusiva. ¿Por qué no se habla de la dedicación exclusiva de diputados y senadores? ¿Por qué se justifica que los diputados y senadores tengan una actividad complementaria para mantener su despacho, su empresa, su producción privada? Eso no está bien tampoco. ¿Eh? La ciudadanía tampoco comparte eso. Pues voy a decir una cosa, algo que he dicho en este debate y lo quiero recordar. El Partido Socialista se quedó solo, solo, de absoluta sóledad, defendiendo que se aplicara la dedicación exclusiva de los diputados. Luego, mucho menos hablar y más dar trigo. Pues espérate que hablen ellos. Antonio, ¿qué te parecería que los diputados ficharan? Yo no tengo ningún conveniente fichar. Yo no tengo ningún conveniente fichar. Yo no tengo la cantidad. Pero cuando yo me voy a las diez de la noche de un puerto, ¿no? ¿En qué partido? Primero, esa pregunta está en la calle. No me faltaría fichar. Bueno, Antonio, le preguntan yo. Venga. Si son ciudadanos, y además, como hemos elegido los que estamos obligados a fichar, pues con más razón. Hago una pregunta a todos para terminar. Yo como directora general veía la plantilla de los fichajes de la gente que pertenecía a mi servicio. Y si los jefes de servicio tenían que llamar la atención a un funcionario porque le faltaban horas por trabajar, se hacía. Luego, ¿tampoco generalicemos a los funcionarios? Por favor. El trabajo de los diputados. Yo no he generalizado a los funcionarios. No, el trabajo de los diputados. He generalizado a los diputados y a los senadores. Pero tú sabes que el trabajo de los diputados... Que esta mañana, perdón, han dicho que como trabajan en otras provincias, digo, hombre, es que la guía que ha hecho... La señora Matalena Valerio ha dicho, no, no, los comerciales que trabajan en Vitoria, que tienen... La misma característica es que los diputados. Pues exactamente igual. Guadalupe, es que no tiene... Habrá que hablar de otros ámbitos que tienen un sistema. Esto de los diputados distorsiona el debate de fondo. Por favor, no hables todos a la vez. Una pregunta para todos. Una pregunta... No, no, perdón. No, que moda la suyo. Una pregunta, y empiezo por Antonio. ¿Tendría que adecuarse a cada sector y englobar, por ejemplo, a todos los asalariados por igual esta medida? ¿O tendría que variar la idea? Yo lo he dicho en mi intervención. He dicho en mi intervención que en cada variedad de los tipos de trabajo... Claro. ...yo creo que hay que hacer el esfuerzo, que para eso está el gobierno. Un comercial. Efectivamente, y diversificar, depende del sector. Incluso creo que el sector de la prensa, por hablar de uno de la que yo pertenezco, me parece que en Europa... Los sucesos son a las dos de la mañana. Claro, si yo me voy a las diez de la mañana y pasa algo, pues no trabajo. Los sucesos se rinden por la noche. No lo entiendo, ya he cumplido mi hora. Lo trabaja, son horas extraordinarias, y las cobras, te las cotizan. También es verdad. A ver, no las hemos cobrado. Yo he cumplido mi hora. Señores, uno por uno, por favor. Julio, venga. En el Congreso hay unas ocho horas y nos vamos. Carmen, por favor. Julio, venga. Es otro debate que tú dices en el Congreso. Del debate que se introduce Guadalupe, que ha puesto un ejemplo de un modelo laboral donde nos podemos basar en la confianza y en la autoorganización entre todos. Que para eso está el gobierno de una nación, no para poner alarma social. Que hay que cumplir la ley europea, por supuesto. Pero habla ahí de aplicaciones móviles que todavía no hay ni empresas casi que se dediquen a ellos, etcétera, etcétera. Ha puesto una fecha en un momento en el que España no está preparada. Tenemos problemas de contaminación. ¿Está preparada toda Europa y España no? No, hablabas antes de dar lecciones y trigo. Por favor. Me quedo con eso. Menos lecciones en conciliación laboral y en contaminación, algunos desde el mundo verde y demás, porque esto fomenta la contaminación en las grandes ciudades. Si todos tenemos que estar a las nueve de la mañana en nuestro puesto laboral, métete en Madrid o en Barcelona. Eso, por favor, Julio. Vamos a centrarnos y vamos a ponernos en el siglo XI. Juan Lupe, por favor, ayudadme. Ayudadme. Tú puedes hacer teletrabajo con una conexión que sabes a qué hora te conectas, las horas que estás trabajando. No está planteado en términos de confianza y autorización. Julio, no doy más horas extras a cada uno aquí. Todo el mundo quiere hablar, Montesino. Venga, vamos con orden. Es evidente que hay particularidades en los trabajos y está claro que esto es una ley y como ley es general. Lo que yo no veo lógico y normal es que se haga una ley un poco, como dice Carmen, chapucera. Porque si tú quieres realmente controlar el horario, quieres controlarlo, hay que hacerlo de otra forma y de otra manera. No a través de unas plantillas y tú fírmame aquí y tú me pones... Porque eso yo no lo veo lógico. Si realmente queremos controlar el horario para que esas horas que se trabajan además se paguen y se coticen, realmente habrá que establecer un sistema donde realmente se controle. No sé si será con huella destilar, no sé si será a través de un ordenador, de una aplicación, no sé cómo será. Pero desde luego, de esta forma, yo no creo que esto se pueda llevar a buen término. Bueno, me he leído una cosa del decreto que dice, por su parte, es que lo podemos estar leyendo esta mañana, la guía que ha distribuido el gobierno. Por su parte, los trabajadores desplazados fuera de su centro habitual de trabajo, pernocten o no, también deberán registrar el tiempo de trabajo efectivo. Es decir, que el médico que va, por ejemplo, a anchuras. Y cuando pare por la carretera el comercial a tomarse un bocadillo y esté ahí tomando... No, no, que el médico que va a anchuras ahora sale de su casa, llega a anchuras, ve a todos sus pacientes... Pero ya hemos hablado que eso son particularidades. La ley ha habido de una... Por favor... La ley, es que detutamos el debate, porque la ley habla de una generalidad, de algo general. No podemos particularizar en sectores concretos. Sí, sí, pero las particularidades son las que están creando el caos. Pedro Labrado. Yo quiero poner aquí el manifiesto que hoy, precisamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sacado una sentencia en la que exige y ha sentenciado que los Estados miembros tienen la obligación de implantar un sistema objetivo fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. Fiable y accesible. ¿Eh? O sea, es una obligación. Sí, no se puede hacer bien o conchazo. Tranquilidad, 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 tranquilidad. Por favor, dejarle... Tranquilidad, tranquilidad. Fiable y accesible. Sí, y las sentencias judiciales las tenemos que cumplir, las tenemos que cumplir, ¿no? Pues estas, como las del Tribunal Supremo, como las del Tribunal Constitucional. Hay que cumplirlas. No han presentado nada fiable y accesible, que es lo que dice el Tribunal. Que todavía no estáis en el Gobierno. Lo que sí es cierto es que desde el mundo empresarial crea, claro, que se resisten y le ven pegas por todas partes, ¿no? No, no, hay trabajadores que están protestando el lugar. Las que dice Carmen, las pegas los trabajadores. Los trabajadores no ponen pegas a cobrar más a final de mes. Ponen pegas a tener que fichar para salir a entrar a fumar un pitillo, para entrar a la comida, para salir a una mañana. Los que están poniendo dificultades, evidentemente, son los empresarios en implantarla, porque el pagar las horas extraordinarias supone no tener trabajadores gratis. Es bajar sus beneficios. Que hay que darse abuso, pero tampoco favorece el desarrollo personal de los trabajadores. Pero cumplamos las sentencias. Hay que implantar un sistema. Que el sistema que se ha implantado con este Real Decreto no es perfecto, seguro. Que habrá que matizarlo, seguro. Pero hay que ponerse en marcha para que, al final de mes, todo el mundo cobre sus horas extraordinarias. Y esto tiene una resolución bien fácil, bien sencilla. Que los empresarios paguen todas las horas extraordinarias. Cuidado, cuidado. Estamos todos de acuerdo. Carmen, también te digo, ¿eh? Pero no se puede aplicar un criterio restrictivo a empresas que funcionan de una forma más dinámica. Lo que no es de recibo los millones de horas extraordinarias. Eso está claro. Que el trabajo que no se ha pagado. Que el trabajo que no se ha pagado. Eso hay que pagarlo. Guadalupe. Y eso hay que atajarlo con este decreto o con 30 decretos. Si el gobierno ni ha pretendido, ni estaba, ni muchísimo menos, ni lo hubiera hecho ningún gobierno, es el de imponer un determinado modelo. Si lo que se ha hecho es, desde hace meses, decir, ojo, ojo. Joder, Carmen. Si es que no es de 8 meses que 2 o 12 meses que 1. Se sabe desde hace meses que esto hay que hacer. 6 millones de 100 mil horas. Hay empresas que lo han ido a hacer. 6 millones de 100 mil horas. Lo incomprensible es que ahora... Por favor, no hagáis conversación. Que ahora, que cuando dices, vale, nos ha pillado el toro, y el gobierno dice, a partir de tal fecha, esto es de obligado cumplimiento, porque obliga una sentencia, y de hecho, es de obligado cumplimiento desde el viernes, y la sentencia sale el lunes y nos echamos las manos a la cabeza. El decreto contempla suficiente flexibilidad. Hay que leerse el decreto, ¿eh? Yo creo que algunos de los que estamos a la mesa no se han leído el decreto. Pero, desde luego, tampoco dice en ningún momento en el decreto que todas las horas... Joder. Todo el mundo no. Por favor. El decreto en ningún sitio dice que el trabajo tiene que ser totalmente presencial, si es que es flexible en las distintas modalidades de trabajo. Pero, ¿en qué línea pone eso? Pero no engañes con datos, ¿eh? ¿En qué línea pone eso? A esa hora va a parecer que el 80% de los trabajadores no se les paga las horas extras porque no es verdad. Lo que pasa es que hay... Señores, muchas horas extras, que no se cobran y muchos contratos de trabajo. Pero estamos hablando de... Julio. No, estamos hablando de 5% de trabajadores con horas extras. Julio, por favor. Estamos haciendo conversaciones y la gente no se está enterando. No, pues por eso va a explicarlo. No, pues por eso va a explicarlo. No, la gente. Niki Sinclair es una parlamentaria europea, una eurodiputada, que denunció la táctica, que desveló la táctica de decenas de diputados europeos que fichan, cobran y se van. Es una vergüenza. Niki Sinclair pilló, que hizo un trabajo de investigación por un periódico belga, pilló a varios diputados fichando un viernes sin sesión y marchándose al aeropuerto. Por ese día de trabajo, estos señores eurodiputados, a los que vamos a votar ahora, también en las próximas elecciones del 26 de mayo, se embolsan 300 euros de dieta. Es decir, que trincaban la dieta, los viernes se salían antes, fichaban, tactilarmente, y no se vieron. Pues actúese contra ellos, Jesús, pero no puedes generalizar. Eider Gardiazábal, del Partido Socialista, fue cazada en esa práctica, y eso está publicado en muchos diputados. Es una práctica frecuente, y evidente que realizan unos 60 o 70 parlamentarios europeos de 376, según la colega británica independiente, que además es periodista Niki Sinclair. Yo creo que esto afectará a muchos diputados de muchos partidos. No, 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 si no sabes a cuantos, no, la ética de los jetas que trincaban y con el avión, para irse... Pero para que había fichado, y aún así había ficaresca. Esto ocurre en España, dejo la pregunta ahí, ocurre en el Congreso de los Diputados, vosotras habéis estado el Senado, vosotros habéis estado el Congreso. En el Congreso de los Diputados, no tenéis ficha. Claro, claro que ocurre. Todo el que tiene un despacho de abogados, ocurre, Jesús. Los abogados están exentos también en este decreto. Bueno, pero todo el que tiene, además de diputados, social de cooperativas y abogados, están exentos. Si es de compatibilidad en algo, ocurre... La compatibilidad también fuera, esa también la quitaba yo. La incompatibilidad de que solo se dedicaran a eso. Si no hace falta que la quite, si lo dice la ley. Pero, la verdad, ¿harías que los diputados y los senadores ficharan en el Congreso de los Diputados? Yo, precisamente, creo que es una actividad que los ciudadanos depositamos la confianza en ellos y en ellas, y creo que no debieran de fichar. Yo creo que los buenos diputados trabajan muchas horas, y los malos diputados lo que hay que hacer es no votarlos. Si eres concejal del Ayuntamiento de Toledo, entonces tampoco esa práctica la llevan. ¿Cómo ficháis? Pues si tienen que trabajar 14 horas. Yo, mi propósito es trabajar muchas más horas de lo que es una jornada laboral. Los trabajadores del pueblo, Guadalupe, y un concejal, yo creo, un concejal, yo creo, yo no generalizo entre todos los congresos de los diputados, ni entre todos los senadores, ni entre todos los periodistas, ni entre todos los médicos. ¿Cómo voy a generalizar yo? Hay gente ética y continuada. ¿Cómo contabilizas que te vayas a...? Pero dicho esto, hubo un momento de campaña, de elecciones municipales, de elecciones... Perdón, perdón a todos, perdón, estamos fuera de tiempo. Perdón, perdón, decía Guadalupe, estoy yo solo aquí, decía, dicho de campaña, ¿tú crees que lo ha dicho por hacer daño a alguien? No, 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 hombre, es un comentario que está en la calle. Estoy diciendo que he hecho este comentario en un momento de campaña en el que hay ciudadanos que lo que van, o sea, lo que estamos es a pedir la confianza de los ciudadanos para ejercer en nuestros pueblos, en nuestras comunidades autónomas. Hace nada en el Congreso de los Diputados. Me parece que no se puede dejar la más mínima sombra de duda sobre el trabajo. No, no, lo estoy diciendo yo, no lo pongo en boca de nadie. Sabes que yo no hablo por boca de nadie. Pero me parece injusto generalizar, no solamente como parlamentarios europeos, sino como diputados y senadores. No sé si se debería fichar en el Congreso. El mejor ejercicio de la política que se puede ejercer con el apoyo de los ciudadanos es ser diputado y ser senador y desde luego yo te voy a permitir que nadie ponga en duda el trabajo. Eso sí, me manifiesto una vez más en contra de las compatibilidades. Es extrapolable, yo creo que el debate es extrapolable, pero es verdad que es otro debate. Montesino, venga, una reflexión ya como titular. Yo creo que fichar no hace que se controle si trabaja o no en la jornada laboral. Yo lo que creo es que debe haber un medio que sea fehaciente para controlar esas horas de trabajo y para ver si realmente son las que se han trabajado. Simplemente, no sé cómo habrá que hacerlo, pero de luego si tú vas y fichas como en los juzgados de Valencia y te vas a tu casa, no lo veo. Complicado. Sí, es complicado. Además, bueno, Guadalupe decía que no admite que se generalice cuando tú comentabas el tema de unos diputados. Pues por lo mismo en muchas empresas, no hay que generalizar que todos defraudan. Los empresarios están así, y todos trabajan. Es lo mismo, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de ver quién lo hace y quién no. Me cojo el guante un poco de las dos cosas, e insistí tanto con Pedro en este tema, porque ya sé que le gusta mucho meterse con los empresarios, pero insisto, y que quede el dato claro que lo he dicho al principio y que lo has desvirtuado, esto solo es el 5% de los trabajadores los que están haciendo las horas extras. Los trabajadores tienen derecho a cobrar las horas extras y la administración tiene que hacer las cosas bien y no chapuzas que incomoden a todo el mundo. Señores, entramos en campaña. Primero, vamos a hablar en el primer bloque de las municipales, será después de las autonómicas, y luego de las municipales. O sea que estas seis fieras, con todo el cariño del mundo lo digo, y entre comillas, van a tener oportunidad de debatir, bueno, como está la campaña electoral, que estamos a 12 días, a dos semanas, cuando sea el 26 de mayo, vamos a ir todos a las urnas de nuevo, estamos así como campaña sobre campaña, Julio. Campaña sobre, como decía... Somos jóvenes, todavía aguantamos. Enseguida, aquí en el Braserillo. Catarata de campaña. Continuamos con Carmen Relobos, Guadalupe Martín, Pedro Labrado, Julio Comendador, José María García Montesino y Antonio González Jerez. Este debate, estamos en el ecuador de este programa, estamos a 12 días, a dos semanas, cuando estamos emitiendo este programa de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Y nos vamos a parar ahora en este primer bloque, luego lo haremos con las municipales, en las de ámbito regional, en el escenario de las autonómicas, en la maquinaria de las campañas electorales en Castilla-La Mancha, está recorriendo pueblos y ciudades, hay que ganar el voto en la calle, plaza a plaza, y así lo están haciendo los partidos en esta región. Emiliano García Page está realizando actos y mítines, al igual que Paco Núñez, montado en el autobús del Partido Popular, que cada día se encuentra en una localidad distinta. Otros partidos como Ciudadanos, me dice aquí Julio Comendador, que van en coche, su candidata, Carmen Picazo, Unidas Podemos... ¿Cómo vais, Pedro? En coche, en coche. ¿En las regionales? En coche, en coche. ¿En furgoneta? No, no, no. Vale. Y Vox, bueno, están haciendo yo creo una campaña un poquito, mucho más austera, ¿no? Una campaña, ahí se ve el músculo también y el presupuesto de los grandes partidos, basando las campañas en actos más cercanos, pero también con su recorrido que les lleva a distintas poblaciones. A mí me gustaría que contáramos los mensajes que se están lanzando a todos. Antonio, no sé, tú que estás ahí siguiendo la campaña diariamente, ¿cuál es el tema estrella si son las mismas consignas de siempre o han variado los discursos en una campaña electoral donde nada está seguro, donde nadie se confía y donde no sé si unos están más cómodos que otros? Antonio. Yo creo que más o menos es el mismo discurso con las variantes, pero además hay una cuestión que influye, sin duda, que hace un mes hemos pasado unas elecciones generales y bueno, de alguna manera, incluso el ciudadano todavía está siguiendo una campaña, pero al mismo tiempo viendo qué pasa con el gobierno central de este país. O sea, que es algo anómalo, que nunca se ha producido, y al mismo tiempo que, bueno, sí, que a lo mejor ve que es un municipio, llega un líder político, pero seguimos viendo en la prensa, en el medio de comunicación, qué está pasando con el gobierno central, qué posibilidades hay del gobierno. Antes hemos hablado de la mesa, antes de empezar. Es decir, que en ese sentido yo creo que los temas más regionales y locales están un poco como en segundo plano todavía. Muy rápidamente, te pregunto, ¿cómo ves a Paje? A ver, ¿qué campaña está haciendo? Bueno, pues se está haciendo una campaña... Hoy, precisamente, ha tenido una entrevista en un medio, en una radio nacional, y de las cuatro preguntas, pues dos han sido, o tres, de índole más general. Lo cual viene a apoyar esta... La última que ha sido del agua, que ha planteado su posición sobre el agua, pero el resto todavía era como una especie de rémora de las generales. Paco Núñez. Paco Núñez sí que está más centrado en una cuestión más regional, porque es así, y bueno, va en la paconeta, que es el vehículo que... La paconeta. Paconeta, el único que le lleva, y bueno, pues... Una frueta negra, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí que ha aprovechado, la semana pasada estuvo casado, también aprovechando la medida posible de los líderes, y bueno, pues... Bueno, con ellos dos voy a hacer una cosita aquí en Interetorio, que va a ser montarme la paconeta. Y también el autobús de Paje, y voy a intentar ahí, a ver, pulsar, para que la gente en televisión, en esta televisión, vea cómo es un día completo de una campaña en pueblos cercanos aquí en la provincia de Toledo. Donde no sé si me voy a poder montar va a ser, a ver si Richi lo puedes captar por aquí, en esta moto, que no es una Harley, pero sí que es una Custom, ahí lo tenemos, a ver si el brillo ahí, ahí lo tenemos. Bueno, ahí está bien, ¿no? Pues ese señor con poca frondosidad capilar, que tiene un casco... Decía Carmen Río Lobos, dice, pero no tiene puesto el casco. Hombre, está parada, la moto está mirando al horizonte, ¿no? Este señor es José García Molina, que ha hecho una guía como... Es como un pequeño catálogo de viajes por países como Irlanda, Noruega, Suiza, República Checa, Dinamarca, y ha hecho una extrapolación a lo que podría ser... Que hacía la mancha. ¿No te ha gustado a Carmen Río Lobos? Una vuelta por Europa. A Carmen Río Lobos se llama darle una vuelta al mundo. A ver, le hemos hecho campaña, yo sé que hago algo, pero no le ha gustado, le hemos hecho un poquito campaña al señor, pero es algo que decía Carmen Río Lobos, hombre, a la señora... No, no, decía que la señora Tocino se le criticó mucho... Muchísimo, por salir un día en una moto... Por salir en moto, vestida de cuero, con traje de cuero, y usted está criticando esto que no le gusta absolutamente nada. No, 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 lo que estoy diciendo es que no sé si viene Venezuela o no ahí en ese bolleno. Es un paseo por Europa. Y se ha pasado porque ya... Me voy a los países lógicos. Ciudadanos, Carmen Picazo, ¿cómo lo ve? A ver, desde el ámbito periodístico. Bueno, Carmen Picazo es nueva en esta plaza, por decirlo así, entonces, bueno, pues yo creo que está en sus primeros líderes políticas, y bueno, lo que sí es cierto es que... No, Albacete la conoce mejor, ¿eh? De hecho, se presenta ya con el listo Albacete, que yo creo que es algo muy interesante, que Ciudadanos ha metido, perdón, aquí te interrumpa, Antonio... Si te estabas de Castilla-La Mancha, que te conozcan Albacete, Julio... No, 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 pero insisto, ella es de Albacete y ella se presenta por Albacete, que yo creo que es algo muy interesante, que son cosas interesantes. Pero efectivamente, él no está en esta plaza y está haciendo méritos todavía. ¿Y Vox? ¿Cómo andan? La verdad es que en estas autonómicas y municipales, de momento, tiene un perfil bajo. Sí, porque han tenido cierta convulsión, el partido empezó con un líder en Toledo, alguien que se iba a presentarlo, en fin, bueno, esa era una visión. Montesino, elecciones autonómicas, luego hablamos de las municipales, ¿qué reflexión hacemos de cómo a 12 días, hoy, cuando ustedes están viendo este programa, si ven en la redifusión, quedará mucho menos para la cita? Trascendentales son, ¿eh? Bueno, lo son, porque hay que tener en cuenta que se presentan diferentes partidos, y ahora cuanto más se presentan es en la derecha, y arañan bastante votos al Partido Popular. Ahora ha variado del Partido Popular la campaña, porque, bueno, antes se hablaba de las tres derechas, que yo no entiendo por qué siempre se hablaba de las tres derechas y Ciudadanos, no sé, quizás es que se sentía cómodo ahí, siendo como dicen ahora que es un partido de centro. Pero es que también ha girado el Partido Popular, porque, claro, ha visto cómo ha perdido más de la mitad de los escaños por querer que Vox no le comiese terreno. Pablo Casado dijo ayer que se equivocó de enemigo, y que el enemigo era, lo que no vieron, Vox y Ciudadanos. Claro, entonces, no le ha salido a retar, y evidentemente ahora ha tenido que variar de consigna y de campaña. Hace unos, tampoco pienso yo que ha ido muy bien, porque sí que tiene más diputados, 57 creo que son, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es por una cuestión de ley electoral, porque realmente tan solo creo que ha sacado un 3% más de votos, realmente igual que en las pasadas elecciones les perjudicó. 4 millones de votos, 3% más de votos, no habéis llegado al millón de votos. Pues yo creo que hemos pasado de 3 millones a 4 millones con 2, que son los 3% de votos, José María. Pero vamos a decir, viene el dato, solo eso. 3% de votos. ¿Qué, José María, te estoy diciendo el dato, no me dijo. Pues vamos a olvidar lo de esto, vamos a olvidar lo de esto. Vamos a olvidar lo de esto, vamos a olvidar lo de esto. ¿Qué sensaciones tienes? Vamos a olvidar lo de 3% de votos, ¿por qué polemizar? No, no, de 3 millones de votos a 4 millones de 200, es un 3%. 2.95 mil votos más. 2.000, 1.200.000. No, perdona, yo esos datos no los tengo. Pero de cualquier forma, no es el resultado. En 2015 fueron 3 millones y medio, 2.015 millones y ahora 4 vienen a los 5.015 millones. Reflexión general de cómo están las elecciones municipales en la campaña electoral y el partido que tienes. Lo estoy intentando. Venga. Has empezado con las tres derechas, que ahora te corregiré y acabas con esto. Bueno, pues vamos a decir, como periodista... Deja de que diga lo que quiera. No, pero como periodista, por lo menos se habla de datos objetivos, lo otro es una apreciación, pero un dato objetivo... Venga, déjale, déjale, déjale que termine, venga. Las tres derechas es algo que se ha insistido constantemente durante la campaña electoral. Y eso ha desaparecido ya, ¿no? Vale, Julio, por favor, déjame. Yo, cada vez que me interrumpan, empiezo el discurso. Venga, venga, vamos allá. Las tres derechas es algo que se ha insistido en todos los medios y que yo nunca he oído a Ciudadanos decir, no estamos en la derecha. Por lo tanto, si no lo decías porque se sentía cómodo ahí, no entiendo por qué un partido que ahora dice que no es de derechas... Nivel autonómico, escenario autonómico, ¿cómo lo ves? Venga, rápidamente. A Emiliano Gacía Page le veo bien situado, sabe hacer muy bien su papel, sabe llegar muy bien a la ciudadanía. ¿Paco Núñez? Paco Núñez le veo cercano, pero no tiene, digamos, esa calidad que le puede llevar a ganar unas elecciones. Ciudadanos... Perdona, termina, venga. Es que hay mucha gente que está esperando hablar. Y si os liáis, el programa es para vosotros solo, hombre, y no es aquí. No, si yo estoy intentando hablar durante media hora, pero entre unos y otros no me dejan. Entonces voy a intentar hablar. Yo creo que Ciudadanos y Vos no tienen que trabajar mucho para sacar un buen resultado. Unidas Podemos. Tendrá que trabajar un poquito más porque hasta ahora lo único que se puede percibir de Unidas Podemos es que, por ejemplo, tenemos un vicepresidente segundo de la Junta que lleva, por ejemplo, 21 años en Talavera y yo, como talaverano, no veo que haya hecho absolutamente nada por una situación deprimida en Talavera y me da la impresión que el señor Molina no conoce ni siquiera dónde está la calle San Francisco en Talavera. Bueno, pues ahora ya sí que vamos a escuchar a cuatro partidos. Ahora ya cada uno va a vender su libro. Empiezo por Carmen Riólogo. Situación de la campaña autonómica. Bueno, pues yo creo que el Partido Popular está haciendo una gran campaña regional y municipal. Creo, sinceramente, que Paco Núñez está destacando sobre el resto de líderes, pero de una forma clara. Está pateándose todos los pueblos de la región, está reuniéndose con cientos de colectivos. Ha demostrado y ha sido el primero que ha presentado un programa electoral de una forma masiva con más de 400 personas de distintos sectores con 500 medidas, donde yo voy a resumir solo 5, que me parece que son importantísimas. La primera es que su primera actuación va a ser reducir a un 50% las listas de espera en Castilla-La Mancha antes de diciembre del 2019. Ha planteado un plan especial para reindustrializar Castilla-La Mancha y permitir que se cree empleo que tanta falta hace y que es uno de los problemas serios que tiene esta región. Ha planteado una ley del tercer sector que están demandándole todas las asociaciones de todo tipo, con una medida además dentro de ese plan que es importantísima, que es dejémonos de que todos los años en el mes de enero y dependiendo del consejero o de la consejería o del presidente del gobierno, todas las asociaciones del tercer sector de Castilla-La Mancha estén pendientes de si me van a dar la ayuda o no me la van a dar, de si puedo mantener al trabajador o no. Se van a hacer convenios, convenios prorrogables y en este sentido hay una medida y luego una cosa muy importante, Paco Núñez se ha comprometido a crear una consejería de deporte y a eliminar la vicepresidencia y la consejería que en este momento tiene Podemos en el gobierno porque considera que el deporte, sobre todo el deporte de base, hay que apoyarlo a muerte, pero hay 500 medidas para todo, agricultores, ganaderos, empresarios, sindicatos y tal y se está recorriendo la región. Y luego sobre el resto de los partidos, el señor Emiliano García Page, como hace siempre, chupando de rueda y utilizando todo lo que puede que es el presidente de Castilla-La Mancha, aunque no ganó las elecciones y quiero recordarlo aquí porque siempre dice que yo gané las elecciones, no, usted perdió las elecciones y ahora gobierna con Podemos pero usted perdió las elecciones. Bueno, pues este señor aprovecha todos los actos institucionales que puede para hacer campaña electoral, lo hace de forma indirecta pero lo está haciendo. Yo a Carmen no la conozco personalmente pero sí que oigo y la veo, la estoy viendo, es verdad, Vox está desaparecido, pero aquí que esté hablando de Castilla-La Mancha, de sus problemas y de las soluciones, Paco Núñez, y Paco Núñez no es que sea cercano, es súper cercano, la gente le adora. Carmen, mírame, déjame, por favor, nos quedan seis minutos, se lo ha vendido muy bien. Y de Podemos, no le veo, acabo de ver por primera vez, acabo de ver la moto, no le veo. Guadalupe, venga. Ay, es que me tengo que recomponer de oír algunas cosas. Claro, pero es que este es el debate y los espectadores ganan con muchas opiniones. Queremos debate cara a cara de Paco Núñez y Paco Núñez, no que se arrope y se que, no. Los dos que tienen 16 y 15 diputados, no, 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 perdona, los que tienen en este momento lo que dice la ley electoral. Vale, ya está, el PP tiene que debatir. De momento va a haber una a cinco. Lo que dice la ley electoral. Por favor, dejadle a Guadalupe y respetarla, venga. La ley electoral dice que los partidos que tienen la presidencia parlamentaria son los partidos que tienen que debatir. Venga, ya, Carmen, por favor. El candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha por el Partido Socialista ha dejado bien claro que quiere debate y que, por supuesto, está dispuesto a debatir. Bueno, Carmen, por favor, ella te ha dejado. Por favor, respétalo, venga. Ya está, vamos allá. No voy a responder, Carmen, porque no merece la pena. No quiere cara a cara. Bueno, va a ser un momento de la de a cinco. Porque quiere enfrentarse a Paco. Se ha mostrado dispuesto a que haya debate y no hay ningún problema. Y yo creo que lo ha dejado claro desde el principio una cosa muy clara y es que precisamente en estos cuatro años de lo que se trataba era de hacer todo lo contrario a lo que había hecho Cospedal y creo que en ese sentido lo ha hecho. Se insiste mucho y él está insistiendo en la campaña en que lo que se pide es un voto moderado, un voto regionalista y sobre todo un voto de todas aquellas personas que creen que merece la pena mejorar Castilla-La Mancha, reforzar los servicios públicos y sobre todo hacer propuestas que miren a la cara a la gente y que solucionen los problemas de la gente y dejando bien claro que si durante estos cuatro años la prioridad política han sido las personas merecía la pena continuar otros cuatro años más para seguir haciendo políticas que merezcan favorecer la sanidad, la educación, los servicios públicos, los servicios sociales y que desde luego Castilla-La Mancha merece la pena vivir en ella. Pero todo esto se puede resumir en una frase y es que ni un paso atrás de lo conseguido en estos cuatro años y lo que se pide es el apoyo para revalidar de nuevo un gobierno socialista si es posible con más respaldo que el que hubo hace cuatro años. Bueno, lo que hacemos es pedir el respaldo pero con mucha cautela porque no hay que... No se gana bajarse de autobús. Evidentemente dicen que para beber vino primero hay que vendimiar pues estamos en la fase de vendimia y luego ya veremos el vino. Venga, nos quedan dos. Unidas-Podemos y bueno, siempre digo Unidas-Podemos pero vamos a recordar que es Podemos, Izquierda-Unida y ECUO. Sí, la candidatura regional es Unidas-Podemos, Izquierda-Unida y ECUO. Bueno, ¿qué sensaciones tienes de la campaña? Bueno, nosotras hemos iniciado la campaña con mucha ilusión la empezamos el sábado con un gran acto en Ciudad Real ayer hicimos la presentación del programa electoral aquí en Toledo que solamente por la expectación que generó a nivel de prensa pues parece que se nos empieza a tener muy en cuenta fue la presentación de este folleto que enseñabas antes que más allá de que a uno le puede gustar más a otro le puede gustar menos lo más importante que tiene este folleto es el contenido de propuestas realizables, ciertas y que si nosotros estamos en el gobierno de Castilla-La Mancha vamos a llevar a cabo. Como una moto vais ahí. Vamos a ir como una moto implementando... Pues si mis dos años han hecho cero. Implementando todas estas... Estos dos años nos avalan desde el gobierno por haber implementado dos leyes muy modernas que se han hecho con mucha participación la propia ley de participación y la propia ley de garantía ciudadana que no he interrumpido a nadie me gusta interrumpir, pero no he interrumpido a nadie y creo que son dos leyes que aquel que se moleste en leerlas sabe que ponen en el centro a la ciudadanía que serían para mejorar la vida de muchísimos castellano manchego y castellano manchega y que nos avala. Pedro, una pregunta. ¿Crees que van a ser extrapolables? Aquí se habla de, lo decía antes en una pausa, Guadalupe y tú también lo compartes y yo creo que todos no que no son extrapolables los datos del 28 de abril. ¿Crees que Podemos, Unidas Podemos, va a recibir resta de votos? Yo creo que lo decimos siempre, lo dice Pablo Iglesias a nosotros las campañas electorales nos sientan bien nos sentó bien la campaña electoral que nos daba por poco menos que por muertos y estamos hablando de a lo mejor entrar en el gobierno y tener ministros y ministras Eso quiere Pablo Iglesias Quiero decir que seguimos en campaña de alguna manera hemos encadenado una campaña con otra es decir, pasamos de la campaña a otra pre-campaña y seguimos en campaña creo que nos va a seguir sentando bien la campaña creo que se van a consolidar los resultados y creo que vamos a obtener un excelente resultado que va a condicionar también el próximo gobierno de Castellano Yo estoy en convencimiento, tenemos la ilusión, estamos trabajando mucho y ese es el camino como decía Guadalupe, estamos vendimiando porque queremos hacer vino Pues Julio, va a ser de vendimia y vamos a recoger cosechas Vamos a recoger, antes de tener que interrumpir a José María me gustaría cerrar un poco este tema porque como son datos objetivos aprovecho para que los que nos están viendo lo entiendan con esto de las tres derechas este mantra interesado que nos viene Vamos a ver, cuando han llegado aquí las mayorías absolutas en España Zapatero, Rajoy eran unos 11 millones de votantes que le llegaban a estas mayorías absolutas luego llegó el 2015 de Rajoy con 7 millones y el 2019 de Sánchez con 7 millones en esas citas electorales Ciudadanos tenía los 3 millones y medio que he comentado antes y los 4 millones de 200, es decir que esa masa de españoles esa masa moderada de centro que es capaz de unas elecciones generales que era capaz de unas elecciones generales votar a uno u a otro ya tiene un color que es el naranja que estaba en Europa y que haya llegado a España para quedarse entonces nos pueden poner las etiquetas que quieran estamos en este centro consolidados 4 millones y seguiremos creciendo Y ahora estamos en Castilla-La Mancha Eso ha llegado a Castilla-La Mancha con los buenos resultados que tenemos y ya vamos, tenemos nuestros estudios incluso por distritos incluso por poblaciones en las que estamos viendo que hay provincias siempre cuencas un poquito más difícil pero en las otras 4 ahí estaremos dando el do de pecho porque al final me hace mucha gracia cuando dice Guadalupe que no vamos a dar ni un paso atrás es que como sigamos dando el paso atrás seguimos siendo la tercera comunidad autónoma que menos produce la tercera comunidad autónoma con más tasa de paro son datos objetivos la tercera comunidad autónoma con menos empresas en función del número de población y ahí va a estar siempre Ciudadanos para proponer una alternativa reformista moderna, liberal que de alguna manera nos saque de este inmovilismo que nos han puesto siempre el PP y el PSOE y la pregunta es esa es la pregunta la pregunta es Julio ¿va a gobernar Ciudadanos en alguna población grande de Castilla y la Mancha? Sí, sí, sí ¿podría gobernar en Castilla y la Mancha? No, la pregunta es ¿cuándo va a gobernar este partido? Claro, no lo tuvimos muy claro y en el 2015 sabíamos que no estábamos preparados para gobernar aunque tuvimos un gran respaldo de la población no fue el caso de las Cortes que nos quedamos a las puertas como sabéis pero ya se decidió en el año 2007 una asamblea general que ya sí que estamos preparados para gobernar ya tenemos nuestra estructura como comentaba antes el caso que más conozco de la provincia de Toledo y por supuesto que puedo hablar de alcaldes de diputados para la región que perfectamente podrían gobernar de la mejor manera esta comunidad autónoma ¿no? Yo creo que lo que está bien claro es que llegamos vamos a llegar a unos resultados en los que tiene que haber el pacto entonces a partir de este de estas elecciones a partir del 26 ya tenemos todo el mercadillo del poder ahí dispuesto ¿quién puede gobernar en una comunidad en un ayuntamiento? entonces las posibilidades de pacto van a ser diversas que es para mí la mayor noticia en este país yo creo que sería ético que las personas que se presentan a las elecciones anunciaran con quién van a gobernar ¿con quién van a apoyar? eso es engañar a los ciudadanos eso sería lo ideal pero vosotros en Andalucía por favor ¿cómo pueden decir a los ciudadanos? nosotros nunca dijimos que no íbamos a gobernar porque no gobernamos luego hablamos de paz pero si estamos fuera de tiempo que dice que nunca jamás gobierna con Podemos sino solamente las elecciones que nos promete que el gobierno eso sería lo ideal pero lo que es cierto es que como lo llamo yo el mercadillo de poder se va a abrir a partir del día 26 y entonces ahí va a estar la subasta va a ser como una especie de subasta hay partidos que están engañando en este momento a sus electores pero la gente sabe de sobra que va a haber un mercado de la negociación es así se le llena la boca perdón estamos en fuera de este bloque no vamos a las elecciones locales después de la publicidad Montesino el otro día me decía sorpresas te da la vida está todo el mundo hablando de que ya no va a existir la mayoría absoluta y cualquier día pega el explotío como dicen los pueblos el explotío explota todo el sistema todo el sistema electoral y al final oye pues hay un partido que arrasa y eso quiere decir que hay la mayoría o la tenemos perdida todos ya Guadalupe está perdida nunca se sabe lo veis y si sí cogería Mota y si no mira Jesús hay solo dos partidos hay solo dos partidos con implantación territorial con implantación territorial potente es decir el Partido Popular presenta en estas elecciones municipales 7.000 candidatos a alcaldes y 60.000 candidatos a concejales porque tiene una estructura territorial potente y una raíz potente que había tenido en las generales bueno sí bueno hay una cosa que está bien clara que se pueda en la vuelta todo lo que quiero decir es que lo mismo que hablábamos antes del despegabilamiento hay en este momento partidos que tienen estructuras locales el Partido Socialista el Partido Popular efectivamente gozan en este caso de las municipalidades autonómicas de esa ventaja señores volvemos enseguida también el Partido Socialista es un partido que tiene 40 años se acaba el debate es un Antonio por favor solo se me escucha a mí no se escucha a vosotros vamos a las elecciones locales después de la publicidad recta final con un debate complicado así son así son nuestros invitados que tienen ganas de hablar que tienen ganas de debatir y que tienen ganas de confrontar datos y las elecciones locales las para muchos votantes más importantes más vitales de los últimos años porque se decidirá quiénes van a ser su alcalde su alcaldesa y sus concejales hasta 2023 se dice pronto también los candidatos de las poblaciones más grandes de la provincia de Toledo estamos ahora en un escenario un poquito más local más provincial están realizando su campaña está más puerta a puerta juegan un papel importante las redes sociales está también la campaña a las municipales más reñida de los últimos años con la aparición de candidaturas de partidos como Ciudadanos y Vox o Unidas Podemos en poblaciones donde no donde existía donde antes no existía nada más que el bipartidismo todo eso está poniendo complicado el voto en muchas poblaciones en la capital en Toledo con varias candidaturas hasta siete si no me equivoco en Talavera son siete partidos también en otras no menos importantes como Illescas Quintanar de la Orden fue en salida Torrijos el voto es muy preciado y muy disputado aquí cada caso y cada pueblo eso sí cada población es diferente y cada campaña y tiene su propia campaña también no tendríamos tiempo de desgranarlas todas pero por quedarnos en las jurisdicciones que nuestros invitados defienden o conocen más de cerca nos vamos a quedar en Toledo en Talavera en Illescas o por ejemplo en Torrijos por ejemplo donde sí podemos analizar más pormenorizadamente estos comicios ¿cómo estáis viviendo Guadalupe esta dura campaña a las municipales desde vuestros respectivos partidos a modo de resumen? digo dura porque lo está siendo bueno claro todas las campañas son duras y cuando además aumenta el número de partidos que concurren a las elecciones pues hay que echar todavía muchísimo más esfuerzo y desde luego los candidatos y las candidatas están haciendo un esfuerzo tremendo el Partido Socialista confía en recuperar y así está trabajando como es lógico muchos de los ayuntamientos que en estos últimos años han estado gobernando por el Partido Popular Guadalajara Cuenca Talavera o Albacete La Roda que no se está gobernando siempre por el Partido Popular o como es el caso en Toledo de Fuensalida o Seseña que ya muchos años se puede ver ahí y por qué no decirlo también con el ánimo de recuperar el pueblo donde vivo en Mocejón entonces eso supone pues un esfuerzo mantendría pero yo hablo de recuperar ayuntamientos que hace ya unos pocos años que el Partido Socialista no gobierna entonces el esfuerzo de los candidatos está siendo tremendo sabiendo que hasta el último momento cualquier voto el voto en los municipios es muy personal y hay que pedir uno a uno y hay que llamar a todas las puertas el Partido Socialista siempre ha hecho en muchísimos pueblos campaña de llamar a la puerta y de hablar con el vecino y de decirle que son las propuestas que van en los programas electorales y yo creo que si es verdad que durante unos años el aire no era favorable en algunos bueno en algunos municipios al Partido Socialista y yo creo que ese aire ha dado un giro importante y hay mucha ilusión mucha ilusión en los pueblos a recuperar como dices yo creo que se pueden recuperar poblaciones importantes y muchos de los pueblos pequeños porque tan importante es recuperar una capital como un pueblo pequeño yo creo que la calidad de vida de los ciudadanos lo demanda y yo creo que ahora mismo hay ilusión hay mucha ilusión y en los actos se puede ver fíjate si es curioso que ese modelo de hacer vítines que se decía eso ya no se lleva eso ya tal no, evidentemente no es siempre un trato mucho más cercano pero es muy curioso que en pueblos en los que en las últimas convocatorias no había actos públicos aunque el Partido Socialista siempre se ha movilizado mucho este año hay una demanda tremenda y Paje va a ir a estas localidades importantes que hemos nombrado bueno ya está en Calavera en Toledo está haciendo kilómetros de la precampaña sí, sí en muchos pueblos bueno ayer si no me equivoco ayer estuvo en en Sonseca estuvo y ha ido a pueblos incluso más pequeños hoy ha estado en Toboso y Villacaña es un pueblo pequeño y otro un pueblo un poco un poco mayor la verdad es que se está visitando todas las provincias es que vais a recuperar poblaciones donde no está donde gobernó hace tiempo el Partido Socialista si quieres que lo defina como titular yo lo que confío es que los ciudadanos volverán a dar el apoyo al Partido Socialista y que se pueden recuperar algunos algunos municipios y algo que que deseo con todo el alma recuperar como el lógico Talavera aguantándose esta Carmen Río Lobos venga venga nosotros tenemos 204 candidatos a alcaldías más de 2000 candidatos a concejales y yo veo una ilusión enorme tenemos prácticamente actos de presentación de candidaturas y de candidatos todos los días y son en la mayor parte de los casos multitudinarios nuestros alcaldes están trabajando de una forma espectacular y los portavoces o candidatos también yo lo que le pido a los ciudadanos es que piensen muy bien el voto y que el voto unido siempre es mucho más rentable que el voto dividido y en este sentido yo tengo que decir una cosa yo creo que ahora mismo tenemos dos grandísimos candidatos Claudia Alonso en Toledo y Jaime Ramos en Talavera de la Reina Jaime Ramos que ha demostrado que ha sido un gran alcalde en tiempos dificilísimos y yo creo que por ejemplo la candidata del Partido Socialista pues hombre no tiene nada que ofrecer y voy a dar dos datos consejera de Fomento mira que yo no he nombrado a Jaime Ramos perdón presupuestos generales del Estado del 2019 propuesta del gobierno socialista con el apoyo de Podemos y de algunos otros robarle a Talavera de la Reina 286 millones del AVE y la consejera de Fomento y candidata a la alcaldía y el señor García Páje no han dicho ni mu se publica el mapa lo tengo aquí en los presupuestos los 297,5 millones de euros que incluimos en los presupuestos hasta el 2021 para la B lo habéis dejado en 11 le interesa saber porque si ellos siguen en Castilla-La Mancha y Tita y Talavera lo que van a hacer es seguir robando la pasta a los Talavera no se lo va a dar el dinero no es que es así se publica el mapa de nuevos logísticos de Talavera de la Reina salen nueve ciudades nuevas y a Talavera le dejan fueros y si se ha mandado la pasta a los catalanes el señor Sánchez que si que si que tengo aquí se lo han llevado claro estaba prevista para inversiones de Talavera de la Reina bueno menos mal que los espectadores son suficientemente liestos el único que ha seguido defendiendo Talavera de la Reina con un gran proyecto y apoyado por el gobierno de España cuando gobernó el Partido Popular ha sido el Partido Popular y en Toledo tenemos a Claudia que es una magnífica candidata que está haciendo una campaña excelente y sin embargo la señora Tolón está ahí escondida tras los actos institucionales y no quiere ni debatir ni nada de nada yo creo que el Partido Popular va a tener buenos resultados porque mucha gente mucha gente va a volver a votar a nuestros candidatos en los municipios con Paco Núñez como presidente yo no decido válgame Dios cada uno con su tiempo Julio, Pedro, Guadalupe que haga lo que quiera con su tiempo que diga lo que quiera siempre desde el respeto yo soy partidario más de hablar de mi libro de que cada uno de que ustedes como espectadores si ya sabemos lo malos que son el PP y el PSOE si sabemos lo malísimos que son según todo y ciudadanos y todo el mundo pero es verdad que esas campañas que se dicen que son en positiva es mejor hablar de lo suyo para que el espectador de usted tenga la mejor información o no, Antonio es así bueno, a ver tú eres el número 3 de unidas Podemos a la candidatura bueno, a la alcaldía de... al ayuntamiento al ayuntamiento de Toledo número 3 detrás de José María ¿cómo estáis? ¿qué estás presintiendo? a ver en la ciudad eterna la ciudad eterna es Roma para mí la ciudad eterna es Toledo bueno aparte de imperial es que los imperial no me gustan a la ciudad eterna lo primero que sí quiero poner de manifiesto es que Podemos en las anteriores elecciones no se presentó a las elecciones municipales y esta va a ser la primera vez que se presente como mandato además de las bases de los inscritos de Podemos además nos presentamos en confluencia con Izquierda Unida igual siguiendo el mandato de las bases y nosotros estos cuatro años aunque no hemos estado en las instituciones hemos estado trabajando nosotros hemos estado tomando el pulso al movimiento vecinal hemos estado tomando el pulso al resto de los partidos teniendo presencia en los plenos sabiendo qué mociones implementando e impulsando mociones a través de 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 en el ayuntamiento hemos estado con las con distintas plataformas participando en distintas plataformas es decir hemos estado trabajando durante todos estos cuatro años para llegar ahora y en confluencia con con Izquierda Unida en la candidatura de Unidas Podemos presentar un un proyecto de ciudad que yo creo que nosotros estamos muy ilusionados con 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 él que creemos que se está ilusionando mucho la gente con él esta mañana en el mercadillo del martes la verdad es que la gente nos ha preguntado mucho porque porque estamos ¿qué os dicen? estamos 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 lanzando nosotros utilizamos mucho las redes y también la gente nos sigue por redes estamos lanzando muchos mensajes en positivo nosotros en positivo para hacer cosas para hacer cosas para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Toledo para los vecinos y para las vecinas eso es el centro de nuestro es el objetivo que tenemos nosotros como dice dice José María yo digo Chema pues le llamo a Chema José María que nosotros no queremos llegar al ayuntamiento para gestionarlo nosotros queremos llegar para gobernar para hacer cosas por la gente para que para gestionarlo ya sabemos que el PP y el PSOE más o menos lo gestionan y al final llegan al final de la legislatura pero hay que gestionar pero nosotros nosotros no queremos gestionar nosotros queremos transformar las políticas y hacer políticas de otra manera y en eso estamos ya digo desde Podemos llevamos trabajando cuatro años para tomarle el pulso a la ciudad y desde hace ya unos meses pues trabajando en la confluencia para ofrecerle a la ciudadanía de Toledo una candidatura muy ilusionante y en la que nosotros y vuelvo a tenemos grandes expectativas nosotros salimos a ganar queremos gobernar y lo vamos a hacer es la primera vez que vienes aquí sales bendecido porque Esteban Paños tertuliano de este programa es candidato a la alcaldía de Toledo ¿sabes quién se sentaba aquí? Claudia Alonso candidato a la alcaldía de Toledo hombre ellas llevan ya más tiempo de diputada Julio Comendador Antonio ¿qué he puesto? ¿podríamos? Yo alguna consejería pero Julio coméntaselo a Pedro que todos los que han salido de aquí bueno Esteban Paños candidato a la alcaldía de Ciudadanos he venido de aquí para seguir ese camino dices y Susana no te quiero decir que todos los que vienen al Barça para seguir no es cierto todos los que vienen aquí milagros tolor milagros tolor o sea que Paje también empezó aquí Carolina Budo pero Paco Núñez no Carmen no ha venido entonces si viniera a lo mejor tenía posibilidades Pedro que somos los números tres de Sí son los números de Ciudadanos y podemos bueno a ver cómo estáis viviendo la campaña te pregunto de Toledo capital claro bueno al final volviendo un poco a la idea antes de desde este estilo que tenemos moderado y centrado nosotros a nivel municipal se ve muy claro yo lo digo siempre somos ciudadanos pero con minúsculas las distintas candidaturas que hemos ido promoviendo en la provincia de Toledo se ve claramente como que no es claro Carmen presume de alcaldes profesionales de la política pero es que nosotros somos profesionales que nos dedicamos a hacer política que es algo muy distinto y que es lo que la gente y los pueblos está esperando Pedro y yo hemos coincidido muchas veces en el pleno del ayuntamiento y Ciudadanos ya ha predicado con el ejemplo en estas cuatro legislaturas con Esteban Paños al frente que repite como candidato que no pasa nada por una moción de un ayuntamiento que la presenta ganemos Toledo y la votas a favor si es buena para la ciudad o la presenta el PSOE o la vota el PP no hemos visto en ningún caso una propuesta buena para la ciudad que haya presentado el PP en la ciudad de Toledo que el PSOE la haya aprobado la haya votado a favor y al revés una moción buena para la ciudad de Toledo que haya presentado el PSOE que la... bueno pues tira de hemeroteca Carmen por favor tira de hemeroteca por favor tira de hemeroteca si la propuesta es editorial no se la aprobó no se la aprobó no se la aprobó no se la aprobó yo tengo por favor tira de hemeroteca señoras Julio termina por favor entonces en ese sentido Ciudadanos va a entrar en el Ayuntamiento de Toledo con mucha fuerza igual lo va a hacer en Talavera y en las grandes plazas que se está hablando con esta perspectiva y buscaremos sobre todo pactos de gobierno en los que seguramente en muchísimos casos gobernaremos como alcalde ahí como las deja Antonio con los pactos de gobierno eso es lo que queremos saber bueno terminamos con el análisis periodístico yo una vez que he escuchado a cada uno hablar de su libro a mí también me gustaría saber qué hay de lo mío y no les he escuchado decir nada de lo que hay de lo mío de lo que a mí realmente me interesa como ciudadano para ver si les voy a votar o no dicho todo esto porque no vamos a extendernos más en el tema estoy de acuerdo con Carmen en lo que dice que puede que haya votantes del PP que le vuelvan a votar porque quizás esos ex votantes puedan ver que ha sido un castigo excesivo entonces yo entiendo que bueno el aliado natural del Partido Socialista es Unidas Podemos ECO etcétera etcétera y el del Partido Popular es Vox por lo tanto yo tengo la ligera impresión que aquí a quien a la dama que hay que cortejar es a Ciudadanos y yo creo que es realmente quien va a tener la llave de gobierno porque si nos damos cuentas por ejemplo en Talavera por centrado en Talavera y en Toledo ha habido una diferencia de menos de 700 votos entre el Partido Popular y Ciudadanos y en Toledo algo menos de 1300 votos realmente incluso entre ellos yo veo que se pueden estar jugando estar uno por encima del otro pero repito yo insisto y creo que en cuanto a pactos si el Partido Socialista o el Partido Popular logran atraerse hacia su lado a Ciudadanos será será quien gobierne porque es quien tiene la llave de la gobernabilidad porque ese pacto anunciado que se decía entre el Partido Socialista y Ciudadanos en Castilla-La Mancha cree que está en el aire que está cerrado que es un pacto de sangre yo según escucho hablar a Ciudadanos me da la impresión que pueden pactar en un sitio con unos y en otro sitio con otros no van a cerrarse a hacer un pacto global en toda Castilla-La Mancha es decir vamos a pactar con el Partido Socialista en todos los sitios o con el Partido Popular no veo que vayan a hacer eso creo que van a ir municipio por municipio y atendiendo supuestamente a un programa Antonio González que le da ABC cerramos echamos el cierre venga yo creo que eso será así pero cuando hablamos en general de elecciones municipales y al margen de las capitales yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen una ventaja que es que tienen candidaturas en todas las localidades Ciudadanos creo que eran 60 solamente en Toledo con lo cual digamos que ahí está una diferencia y eso ¿qué significa? pues que la mayoría de los alcaldes de esta provincia por ejemplo son o del Partido Socialista o del Partido Popular con lo cual siempre los alcaldes creo que tienen siempre para lo bueno y para lo malo un tirón un tirón especial yo creo que es un dato a tener en cuenta y lógicamente a partir de ahora serán los pactos la ingeniería de pactos en la que va a dominar con lo cual podríamos aplicar ese titular dice divide y perderás o vencerás depende Carmen Reloba un titular elecciones desde el punto de vista del Partido WP municipales el Partido Popular va a sacar unos resultados excelentes porque no son extrapolables esos nacionales ese no cabe ese titular que ese no cabe venga Julio Comendador solo estos mensajes de que hay que aglutinar el voto dividir que la gente tenga muy claro que las elecciones municipales el voto cada voto suma directamente porque van todos en la misma bolsa y no vayamos con el mantra del miedo a los electores que prueban a votar el titular de Unidas Podemos yo tengo que decir que el voto útil progresista es a las candidaturas de Unidas Podemos Izquierda Unida Eco sin lugar a dudas Guadalupe Martín yo lo que quiero es pedir a los ciudadanos participación toda la que pueda y confianza en el proyecto socialista yo pienso que el PSOE se va a mantener va a subir el PP pero quien va a decidir va a ser ciudadano pues hasta aquí una nueva edición del Braserillo o si eres un socio no gobiernas si no hay socios no gobiernas nada no hay negocio y hemos hablado de horas extras hoy además nueva edición del Braserillo que hemos realizado hoy la próxima será la previa antes de las elecciones van a tener programas con entrevistas a los principales números uno a las candidaturas a la autonomía de Castilla y La Mancha y también algunos también candidatos a las alcaldías hemos tenido un programa que analiza y debate con la ayuda de estos invitados los asuntos que más les interesa Carmen muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer Pedro bienvenido a casa ha sido un placer gracias también a ti Guadalupe Martín a Julio Antonio un placer nos vemos Montesino yo intentaré perdón para la siguiente vez que venga no voy a traer metables pero si me voy a traer un reloj como los ajedrecistas en 7 días nos vemos hasta entonces que sean felices a Julio Antonio que sea ¿sí? que sea es que sea